Bien, hola a todos amigos de la Caja de Pandora, estamos ya en directo en este nuevo programa celebrando el 14 de abril con nuestro gran amigo, pensador y escritor, Félix Rodrigo Mora. Hola, ¿qué tal Félix? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien Félix, aquí estamos desde Barcelona, pues con todo el cariño vamos a empezar un programa muy especial que no es tan habitual, hoy vamos a hablar de historia. Historia pura y dura, y de un momento muy concreto que, como veníamos diciendo Félix así antes de entrar en cámara, que realmente es un tema que nos atraviesa y que nos afecta, ¿no? Entonces, Félix viene investigando más de 20 años sobre este tema, ha ido recogiendo, recopilando testimonios, él es un pensador que ha ido recopilando un montón de información y curiosamente va a salir su libro sobre el tema, que se llama Investigación sobre la Segunda República Española, del 31 al 36, que ya va a salir, ¿no? En efecto, esto son las, mira, esto es el libro como quedará en las pruebas de, esto es una prueba de imprenta y el libro no tardará en aparecer. Muy bien, entonces vamos a entrar, vamos a trabajar sobre los dos primeros bienes, veníamos diciendo del 31 al 33 y del 33 al 36. Así que, sin más, pues aquí te dejamos, Félix, para que comiences. A la gente que esté desde el chat puede ir escribiéndonos y yo facilitaré la pregunta más adelante, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues, ¿a qué estás con todos nosotros? Muy bien, pues, veamos. La Segunda República es un acontecimiento decisivo, decisivo de la historia, es en realidad historia muy reciente, todavía vive bastante gente que estuvo activa en el 14 de abril de 1931, que es cuando se instaura la Segunda República. Las explicaciones que se han dado sobre ellas son múltiples, pero a mí me parecieron muchas o prácticamente todas insatisfactorias. Yo leía de aquí y de allá, investigaba y encontraba que no encajaban, que había un montón de hechos que no encajaban en las diversas interpretaciones. Eso por un lado. Por otro, la Segunda República ha quedado muy disminuida por la Guerra Civil. O sea, la gente está muy interesada en la Guerra Civil y menos en la etapa precedente. En particular, los seis meses del Frente Popular anteriores a la Guerra Civil quedaban siempre tratados desde el punto de vista de la guerra. Es decir, como si no tuvieran más significado que llevar a la guerra, cuando creo que es decisivo lo que sucedió y había que estudiarlos en sí mismo, olvidando un poquito la guerra. El Frente Popular gana las elecciones el 16 de febrero de 1936 y la guerra empieza el 18 de julio de 1936. Entonces hay ahí unos meses que yo quería investigar. Ahí yo siempre supuse que estaba la clave de la guerra, pero nunca logré hasta la investigación tirar bien de los hechos, porque a mí no me interesa tanto los acontecimientos, que se hizo esto el partido cual, o lo que hicieron Franco y los militares, cosas así. No, a mí me interesaba ir a la raíz de la sociedad. Es decir, ¿qué estaba haciendo la gente común, la gente normal? Los trabajadores urbanos, los campesinos, las mujeres, eran la gente corriente. ¿Y qué estaba sucediendo ahí? Es la historia que me interesa siempre. No creo en la historia de los personajes ni tampoco de las instituciones, porque me parece secundaria. Y mi investigación se centra mucho en estos cinco meses del Frente Popular, también en el periodo del bienio progresista, 1931-33 y luego en el bienio conservador o un poquito más que es del 34 al 36 hasta febrero, claro. Cuando la coalición derechista que había ganado en las elecciones en diciembre del 33, las pierde y viene el gobierno del Frente Popular. Entonces, yo he intentado comprender todo esto que es muy complicado. Para empezar el asunto diré que no se puede entender si no se entiende el mundo rural. Hay que tener en cuenta que entonces los pueblos peninsulares, lo que forman aquello que se denomina en España, la población campesina era muy importante, o sea, superaba un poquito el 50%, mientras que ahora es el 2%. Entonces, sin entender el mundo rural de la época, es imposible comprender lo que sucedió. Por tanto, mis estudios previos sobre la ruralidad me han sido muy útiles y mi libro dedica un capítulo muy importante a todo lo que era la ruralidad. Pero superando tópicos, porque aquí vivimos de tópicos, por ejemplo, el tópico de que todo se reducía a los jornaleros andaluces, eso no es verdad. O sea, en realidad fue el campesinado, digamos, que tenía pequeñas propiedades y al mismo tiempo comunales el que verdaderamente luchó y resistió mucho más que los jornaleros, los jornaleros también. Hay que deshacer también el tópico de que todos eran jornaleros, esto no es verdad. En latifundio se reducía a algunas zonas que eran Cádiz, Sevilla, una parte de Huelva, un poquito de Badajoz, la campiña de Córdoba y Salamanca. Fuera de ahí, lo que predominaba era la mediana propiedad y la pequeña propiedad. Por lo tanto, mi libro va, primero, desmontando tópicos, explicando cómo era la base sociológica de la sociedad y buscando, sobre todo, el significado de lo popular. Por ejemplo, nadie sabe que cuando se inició la guerra civil, en Madrid, había una huelga de los trabajadores de la construcción que eran 80.000 personas que llevaban en huelga cantidad de tiempo y que fue una huelga muy dura, muy violenta. Hay que tener en cuenta que los trabajadores de la construcción, en gran medida, eran trabajadores agrícolas que habían ido a las grandes ciudades, en este caso a Madrid, y se habían buscado un trabajo de supervivencia en la construcción. Pero, además, está el asunto de otras muchas huelgas que yo he investigado en la época, huelgas industriales, que hay que comprender y que mi libro intenta comprender. Sí, yo no te molesto, yo te dejo ahí tú que nos cuentes detalles, ¿no? Para un poco también situarnos, porque justo estabas diciendo eso y mi abuelo sí que viajó de Extremadura a Madrid, por ejemplo, ¿no? Para trabajar en la construcción, o sea, que fue un movimiento general en España, ¿no? Pues, sí, claro, había un momento en que hubo un momento en que, sobre todo, los altos tributos que se obligaba a pagar al campesinado, hacía que las condiciones de vida en muchas áreas rurales fueran, digamos, difíciles. Aunque hay que tener en cuenta que en los cinco años de la República, las condiciones de vida mejoraron, pero no porque la República los diera, sino porque la combatividad popular fue enorme. Aunque estaba todo el mundo sometido a la crisis económica de 1929, la famosa crisis económica, lo que llaman España fue el único país del mundo que conoció una mejora constante del nivel de vida de la gente. Y no porque la Segunda República diera nada, que fue muy restrictiva. Por ejemplo, la Segunda República no tuvo ni siquiera un mísero seguro de paro, no tuvo nada. Era un sistema de capitalismo manchesteriano, de capitalismo puro y duro. Pero como la gente era muy combativa, muy asociativa, se apoyaba mucho, había muchas formas naturales de convivencia, la familia extensa, entonces todavía existía la familia extensa, que era la familia, como digo yo, de 200 personas, existían las formas cooperativas antiguas y algunas ya también modernas, asociativismo cultural muchísimo. Pues entonces se logró que los salarios reales crecieran todos los años de la Segunda República. Esto es muy curioso, porque no pasó en ningún país del mundo. Esos años, los años 30, a partir de la crisis de 1929, por ejemplo, en Estados Unidos, fueron años de pobreza. Hay muchas fotos por ahí que se ve a la gente en colas, con una lata y una cuchara en la mano para recibir una sopa de instituciones caritativas o cosas así, ¿no? Los albergues estaban llenos de gente, grupos enormes de mendigos deambulaban por Estados Unidos en busca de un lugar que les acogieran y que le dieran comida. Aquí no sucedió nada de eso. O sea, aunque la crisis fue fuerte, por ejemplo, hay datos económicos que indican, pues, que, por ejemplo, se redujo mucho las exportaciones de productos básicos en la época, como era el vino o era el aceite, no solamente se redujo mucho, sino que el precio por unidad de volumen exportado cayó, porque eso pasó en todo el mundo. Eso fue propio de, se llama la gran depresión, ¿no? Pero aquí se logró algo que es casi milagroso, ¿no? Y entonces hay que entender el contexto en que se da, ¿no? Que es una acción muy enérgica. Entonces, claro, había, la sociedad tenía mucha energía, había mucha energía colectiva y mucha energía individual. Cuando yo he estudiado esto, que he leído montones de testimonios, ¿no? Mi libro no tiene, al final, bibliografía, para no hacerlo tan gordo. Es que si no, nos situábamos casi en las 600 páginas y no quería pasarme, ¿no? Pero bueno, las citas a pie de página, que solo he citado una pequeña parte de lo que he leído, pueden situarse, me parece que es en los 500 textos, pero por lo menos hay dos veces más de textos que he leído y no he citado. Y también testimonios orales. Es fácil, sobre todo hasta hace 10 o 12 años, cuando encontrar personas que lo habían vivido y te daban su testimonio, te explicaban cómo ellos lo habían vivido y tal. Entonces, era una sociedad con mucha energía individual, con gente que tenía mucho sentido de la dignidad, del esfuerzo personal, de la convivencia. Era una sociedad muy asentada en valores. Hoy se han perdido, pero entonces no. Y eso hacía que fuera impresionante. Hay un libro muy interesante, que es ya un libro clásico, que recomiendo a quienes nos escuchen, que es el libro de un periodista ruso que se llama Ilia, Ilia Ehrenburg, que se llama España República de Trabajadores. Él estuvo aquí en el año 32 y recorrió, pues estuvo en Extremadura, estuvo mucho en Barcelona, en Cataluña, en Madrid, me parece que también estuvo algo en el norte, estuvo también en Sevilla. Y él se fue muy impresionado de lo que vio. Entonces, si se quiere entender la Segunda República, hay que leer ese libro, que es un libro pequeñito. No, no, es un libro que se lee en dos horas, ¿no? Porque él insiste mucho en la dignidad de la gente, en el rechazo a ser sobornado por dinero. Cuenta, recuerdo, el caso de una fábrica allí en Barcelona, que como las condiciones de trabajo eran muy denigrantes, porque empleaba el sistema fordista de producción, que es un sistema que degrada el trabajo y degrada al trabajador, pues nadie quería ir a esa fábrica, aunque pagaban salarios magníficos, ¿no? Y la gente sostenía la idea de que ellos no se iban a dejar sobornar ni corromper por el dinero. Y, bueno, parece ser que esa fábrica incluso no funcionó y tuvieron que, si no cerrarla, cambiar los procedimientos del trabajo. Sería muy interesante saber qué pasó con esa fábrica. Y él insiste mucho en la dignidad de las personas, en la cortesía, en la vitalidad con que era recibido. Por ejemplo, habla mucho de Extremadura, la cortesía con que era recibido por la gente, cómo le albergaban y nunca admitían pagos por estar allí, las conversaciones interesantes que tenía la gente. Él, más o menos, iba con un traductor y se manejaba bien, ¿no? A él le traducían, claro, del castellano al ruso, o en algún caso del catalán al ruso, ¿no? Ese libro es decisivo. No puede ser considerado como un anecdotario, sino como una exposición de lo que sucedía a nivel de calle, en la calle, en la aldea, en el pueblo pequeño. Claro, y eso explica mucho de lo que luego pasó, porque ese sentido de la dignidad, esa afirmación del individuo y al mismo tiempo de lo colectivo es lo que luego va a ocasionar el deslizamiento hacia la guerra civil en la medida que, pues eso se convierte en una acción revolucionaria. Es decir, en la primera de 1936 hay que decir que los pueblos sometidos hoy al Estado español estaban en una situación revolucionaria clásica. Hay un montón, y eso se ha ocultado. Y mi libro lo saca a la luz. Y hay otro estudio que yo cito, que también lo dice. Un estudio que citó y que me gustó mucho, porque yo ya tenía mi libro acabado. O sea, mi libro ya estaba acabado, bueno, siempre quedan las correcciones y tal, que es lo más. Y conocí ese libro. Entonces, me emocionó ver que las mismas conclusiones que había llegado yo sobre la primavera de 1936 había llegado ese libro. Entonces, lo único que hice fue intercalar trozos, la parte que yo tenía redactada, que encajaban perfectamente, ¿no? En algunos casos, este libro, que es un libro de tres autores, tenía más información que yo. Y en otros casos, yo tenía más información que ellos. Pero siempre era todo muy coincidente, ¿no? Entonces, eso me gustó, porque yo siempre busco el conocimiento colectivo. Para mí, lo ideal sería que en unos años, como he dicho antes, se publicaran, por ejemplo, 10, 20 libros que superaran totalmente el mío, que lo dejaran totalmente rebasado, ¿no? Y entonces, yo así sería feliz, porque diría, estupendo, a ver, ya estamos conociendo lo que fue este periodo histórico decisivo, puesto que es la antesala de la Guerra Civil, y la Guerra Civil, pues, claro, fue determinante, ¿no? En realidad, sus efectos, en algún sentido, casi ni siquiera hemos superado todavía, ¿no? En ciertos elementos, por ejemplo, todavía hay un trauma psíquico colectivo de la Guerra Civil, que es perceptible, no solamente en gente muy mayor, sino incluso en gente joven. Se produjo ahí como un choque psíquico, un estado emocional tan fuerte que, a lo mejor, todavía se necesita una generación más para superarlo, ¿no? Entonces, pues, esta es la mecánica. Quiero decir sobre la metodología. Mi libro es un trabajo de investigación. Lleva la palabra investigación en el título. Se llama investigación sobre la Segunda República Española, 1931-1936. Por tanto, no parte de ideas preconcebidas. Intento averiguar la verdad según los hechos. Pero, claro, tenemos un problema. En todos los periodos de la República, el izquierdista, el derechista y el Frente Populista, había una censura previa muy fuerte. Eso lo dicen todos los historiadores. No se podían publicar según qué noticias en la prensa. Entonces, recopilar los acontecimientos con una censura previa es muy difícil. Hay que acudir a procedimientos indirectos. Sobre todo, en el periodo del Frente Popular, la censura previa era total. Es decir, había acontecimientos que simplemente el gobierno no permitía que se publicaran. O, si alguien se atrevía a hacerlo, se arriesgaba que le cerraran el periódico, que le pusieran una multa, etc. Entonces, esto hace muy dura la investigación porque tienes que usar a veces procedimientos rocambolescos. Yo he usado para averiguar hechos procedimientos rocambolescos. A lo mejor se publicaba alguna notita en algún periódico de tipo local o comarcal o provincial. Pero, claro, es una paliza muy grande tener que buscar periódicos del año 36, subpublicaciones, muchas de ellas perdidas. O, a veces, sí aparecen en historias locales actuales hechas por, como yo digo yo, gente joven que han acabado la carrera de historia y han hecho un estudio local de su pueblo, de su comarca, y ahí sí aparecen a muy a menudo extraídos de la historia oral, las cosas que les han contado la gente mayor y que ellos lo introducen. Por tanto, la investigación ha sido muy laboriosa, aunque, bueno, se han alcanzado, por mi parte, datos que eran decisivos, que estaban olvidados, ¿no? Se sabían algunos, pero otros no. Por ejemplo, no se sabía un acontecimiento que es propio de los procesos revolucionarios, ¿no? Que es el conflicto tan gordo que hubo en la primavera y verano de 1936 entre los cuerpos represivos, sobre todo la Guardia Civil, la Guardia de Asalto, y la gente en los pueblos. O sea, un conflicto que a menudo terminaba con asalto a los cuartelillos, tiroteos constantes, enfrentamientos múltiples, todo eso hasta ahora se sabía de unos pocos casos, pero yo he ido averiguando más y más. Entonces, en mi libro, pues, aparece la relación, una relación no así, no de una lista, porque no que he querido hacer una lista, he querido que mi libro siempre tenga un aire un poco caótico, ¿no? Porque la vida es caótica. He querido organizar demasiado el material, porque eso... Organizar demasiado es falsear la historia, porque la historia es caótica, y la vida humana lo es. Entonces, yo he querido mantener eso. Pero sí vienen muchos pueblos citados, ¿no? Y siempre que he podido he señalado cómo fue el conflicto, qué número de muertos, qué número de heridos hubo, por qué sucedió, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, averiguamos una pequeña parte, otra mucha no, porque muchos eran pueblos muy pequeños. Por ejemplo, recuerdo un pueblo de la comarca Zamora, Ana de Aliste, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, se llama algo de Aliste, en el libro está. Aliste es una comarca de lo más, digamos, tradicional, tradicional. Es famosa porque al final del siglo XIX un autor, pues, hizo un estudio muy completo, un estudio etnográfico de la comarca. Este autor se llama Santiago Méndez Plaza y el libro se llama, me parece que se llama Bienes Comunales en Aliste, algo así, estoy hablando de memoria, ¿eh? El título no sé exactamente, pero bueno. Entonces, Aliste es una comarca tradicional donde había mucho colectivismo, muchas formas de ayuda mutua, etcétera, etcétera. Entonces, por la primera del 36, me parece que fue en el mes de mayo, hay un conflicto allí, resulta muerto un vecino por un enfrentamiento del que no he conseguido encontrar las causas. Pero yo concluí, si hasta en la comarca de Aliste esto ha pasado, la cosa era tremenda, porque Aliste era, podemos decir, lo más, más, lo más, más en el sentido de tradicional, en el buen sentido de la palabra tradicional. Cuando conseguí esa información, dije, puf, y luego había otros casos, como uno que voy a contar ahora, que es el conocido, ¿no? Este sí es conocido, pero se ha intentado reducir a un caso único. Este caso sucede el 29 de mayo de 1936. Vamos a ver, 29 de mayo, que es a menos de dos meses del inicio de la Guerra Civil. La Guerra Civil empieza el 18 de julio, por lo tanto, y sucede en un pueblo de Albacete que se llama Yeste. Quien conozca la comarca es una comarca casi con un aspecto, como diría yo, como de Suiza. O sea, son montañas muy, muy potentes, que a veces suben sobre los pueblos, tienes que mirar para arriba, todo aquello es bastante verde porque tiene mucha altura. En la comarca esta, de Yeste, siempre han vivido del pinar. Es decir, ellos hacían entre saca de pinos, pero desde siglos, y entonces por los ríos de la zona, que es una afluente del río Segura, lo mandaban al mar para construir barcas de todo tipo, llegaba flotando, ¿no? Eran lo que se llamaban armadias. Armadias, que eran, muchos a lo mejor cogían como un tren de, se llamaban trenes, ¿eh? De 500 pinos flotando, de 500 troncos grandes. Entonces, dos o tres o cuatro hombres lo bajaban con unos garfios de hierro grandes, que eran como unas lanzones grandes para sujetarlos. Y cuando llegaban al mar, pues ellos vendían su madera y volvían con los recursos que el pueblo necesitaba. También porque al ser una zona de mucha altura sobre el nivel del mar, pues no es adecuado para el cultivo del trigo y todo esto necesitaban buscarse esa forma de vida. Bueno, entonces, esas tierras eran comunales, eran gobernadas por la comunidad de vecinos asambleariamente organizados. En 1917 se les aplica la ley de desamortización civil de 1855, que quiere decir que el Estado se apropia de las tierras de yeste, no de todas, pero sí de la gran mayoría. Se apropia, las declara bienes nacionales y las vende. Entonces, se las vende a un terrateniente, a un señor que andaba por allí y que no era de allí ni de nada. O sea, no he conseguido averiguar de dónde era, pero parece que no era ni siquiera de Albacete, ¿no? De la provincia de Albacete. Entonces, este hombre, pues, las compra y desde ese momento la gente del pueblo tiene que trabajar de asalariado para él cuando le daban trabajo o no le daban trabajo. Se crea en una situación de terrateniente, pero un terrateniente de 1917. Entonces, claro, los acontecimientos de 1936 son sólo 19 años después de la privatización del comunal. Eso significa que toda la gente en la aldea tenía el recuerdo de cómo había sido aquello. Total, que los vecinos, aprovechando la situación de efervescencia que había en todo el país, que ellos estaban bien informados, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Yeste en la época ya había teléfono. O sea, quiere decir que no era una aldea perdida, no sé si tendrían toda la casa luz eléctrica, pero teléfono sí, porque algunos de los testigos cuentan como al menos en el ayuntamiento había un teléfono. Yeste en la época podía ser un municipio de 1.500 habitantes, 2.000, tampoco era una aldea chiquitita. Todo esto lo digo para que se entienda, ¿no? Entonces, aprovechando la situación de efervescencia, ellos deciden ocupar el comunal, el comunal, el pinar, para hacer lo que habían hecho desde tantos siglos, que era ir sacando los pinos más gordos entre saca. Se consiste en no cortar todos los pinos para destruir el bosque, sino sacar unos poquitos cada año, los más grandes, dejar los otros que vayan creciendo, para luego venderlos. Ya en la época incluso ya no se bajaban por el río porque habían hecho una presa. Había que traer camiones, cargarlos en camiones y bajarlos. Quiere decir que ya estamos en un mundo donde la modernidad aparece, la presa la habían hecho 10 años antes, pero claro, una vez que tienes una presa ya no puedes bajar toda la pinada, que es como se llamaba, la pinada por el río. Entonces, pues el terrateniente este, que era de un partido republicano, por cierto, él era afiliado al partido republicano de don Alejandro Leroux, o sea, nada de un señor de derecha, ni carca. El partido de Alejandro Leroux era particularmente anticlerical, pero él no tuvo ningún empacho en pedir al juez y a la Guardia Civil que expulsara a los vecinos que habían ocupado en las tierras que él había comprado porque el Estado se las había vendido ilegítimamente, porque el dueño de esa espinar no era el Estado, eran los vecinos de Yesde y de otros pueblos de por allí. Entonces, bueno, pues la gente que ya llevaba allí 15 días, habían hecho sus ranchitos, sus casitas de ramas, tenían todo su sistema de vida y estaban intentando hacer la antesaca de pinos de ese año para venderlos ellos directamente a los compradores de la comarca de Cartagena, del gran puerto de Cartagena, que era su mercado natural, pues bueno, se negaron a obedecer la orden de la Guardia Civil dada por un juez de que desalojaran. Entonces, hay allí tres o cuatro días de forcejeo, pero claro, la Guardia Civil estaba conectada con el gobernador civil de Albacete, que era un hombre del partido de don Manuel Azaña. Esto es muy importante, estaba conectada por teléfono. Entonces, parece ser que hay un momento que se le da la orden de desalojar, desalojar a la gente que había entrado en el pinar y estaba allí con sus casitas, o sea, un poco sus chozas o sus cabañas, la palabra exacta sería cabañas, porque como estaba un poco lejos del pueblo, pues no les compensaba ir y venir a dormir a su casa. Entonces, bueno, la gente se defiende, es decir, hay una defensa, primero detienen o no, los llevan al cuartel, les torturan, sueltan a los chicos torturados, los chicos lo cuentan, los vuelven a detener y entonces los van a trasladar a la estación de ferrocarril más próxima para llevarlos a Albacete a la calle. Entonces, ahí surge el choque. Los vecinos deciden que eso no va a pasar porque están defendiendo el comunal y chocan. Bueno, el choque es terrible, es una batalla que dura todo un día en la cual quedan muertos 17 vecinos. 17 vecinos son muertos a tiros de unos 100 heridos de bala. La Guardia Civil entra en el pueblo luego y entonces se dedica a disparar contra las casas. Varios de los muertos son personas que se sumaban a las ventanas. Bueno, se crea un ambiente de terror durante varios días en los cuales la Guardia Civil dispara contra las puertas, contra las ventanas. Algunas mujeres que salen a la desesperada para buscar a sus padres o a sus hijos o a sus maridos que estaban trabajando en el Pinar se dispara contra ellas. Se crea una situación de terror. La Guardia Civil también tiene un muerto y 14 heridos graves. Quiero decir que es una batalla abierta en la que ambas partes hacen todo lo que pueden por infligir daño físico al contrario. Todo esto sí trascendió. Es decir, esto sí salió. No salió en la prensa de Madrid, pero sí se debatió un poco en el Congreso de los Diputados. El acontecimiento, a mí no me cabe ninguna duda, que estuvo dirigido desde el gobierno Frente Populista por el teléfono. Es decir, el gobierno Frente Populista quería dar un escarmiento en un momento en que muchísimos pueblos, en muchas zonas del actual territorio, querían reivindicar su comunal. Había una ola de reivindicación del comunal, de las tierras que habían sido usurpadas, muchas de ellas, 17, 25, 40 años antes, con lo cual había una memoria clara y precisa de que eran de la gente, de la gente de los pueblos. Entonces dicen, bueno, pues vamos por algún motivo que desconocemos, porque claro, no hay testimonios de las conversaciones telefónicas, deciden darlo allí. Dar allí el escarmiento. Entonces dan orden al gobernador civil, que era del Partido Izquierda Republicana de Azaña, y es él el que ordena a la Guardia Civil hacer lo que hizo. La Guardia Civil, que es un cuerpo súper disciplinado, no hubiera hecho lo que hizo, sobre todo tener un día aterrorizando al pueblo, sino estuviera cumpliendo órdenes. Incluso hay un testimonio que dice que el oficial al mando, el sargento al mando, estaba en el ayuntamiento, colgado del teléfono y cumpliendo las órdenes que le iban llegando. Esto significa que la responsabilidad política y la jurídica es del gobierno del Frente Popular. Y eso es lo que hay que decirlo. Ellos son los que ordenan hacer eso. Y lo hacen con una finalidad política clara. En un momento en que había, pues, en mi libro doy la lista de todos los sitios donde estaba la gente insurgente, sobre todo con la cuestión del comunal. Esto es una foto fija de lo que es el Frente Popular. El Frente Popular tiene una mitología, como tal, bueno, Frente Popular es un proyecto político que busca la desarticulación de los movimientos populares a partir de una combinación de demagogia izquierdista y de represión violentísima. Yo incluyo todos los yestes, además. O sea, en realidad hay muchísimos. Hay, bueno, pues, por ejemplo, dos días después de ganar el Frente Popular ya hay una manifestación que es reprimida con dos muertos, creo recordar, en Elche, en Escalona, en la provincia de Toledo, hay también dos o tres muertos en una manifestación en marzo. Porque entonces la gente tenía, como he dicho antes, mucha dignidad y mucha energía. Si ellos les parecía que algo estaba mal, lo hacían y punto. Se tiraban a la calle o, como hicieron en Yeste, ocupaban el comunal y lo ponían en rendimiento para ellos, etc. Por tanto, hay que cambiar la visión que se nos ha ofrecido del Frente Popular, ¿no? Allí ellos primero mandaban delegados de partidos y sindicatos de izquierda para disuadir a la gente de que hiciera lo que estaba diciendo, pero si no lo lograba, pues, inmediatamente reprimían. Se ha dicho, por ejemplo, el fenómeno de los yunteros en Extremadura. Se dice que los yunteros ocuparon cantidad de tierras con el Frente Popular. Bueno, hay que decir, primero, el movimiento de los yunteros, que los yunteros eran trabajadores que no estaban completamente desprovistos de medios de producción, puesto que tenían una yunta de mulas. Y con todos los aperos correspondientes, arados y tal, o sea, que no eran pobres en ese sentido, no eran jornaleros. Y ellos se contrataban entonces con los terratenientes, es decir, los terratenientes les llamaban para que les labrara la tierra, para que les hicieran determinados laboreos. Cuando los yunteros en marzo del 36 se ponen en marcha, estaban muy bien organizados, eran gente muy competente, o sea, eran unas manitas de la organización. Lo primero que hace el Frente Popular es amenazarles con usar el ejército. Pero luego después el asunto se ve que no, que eran demasiados, que aquello hubiera tenido que llevar a una represión enorme, se hubiera significado cientos de muertos. Entonces lo que hacen es aplican la ley de reforma agraria de 1932 con alguna pequeña actualización que hacen los gobiernos del Frente Popular y entonces les entregan tierras. Efectivamente, les entregan tierras. Pero vamos a ver en qué condiciones. Les entregan una cantidad correspondiente a más o menos a cuatro hectáreas. Bueno, con cuatro hectáreas de tierra no tenían ni para la cebada, para las mulas. Y en segundo lugar, no se las entregan en plena propiedad, sino en una fórmula jurídica que es una cesión temporal. Es decir, era una especie de arrendamiento por la cual el Estado a los terratenientes les pagaba un poco por la cesión de la tierra a los yunteros. Y claro, esa cuestión quedó el asunto en tablas, porque teniendo una yunta, por lo menos en las condiciones de secano que hay a Extremadura en la época, necesitabas como mínimo 15 hectáreas. O sea, más o menos cuatro veces más de las tierras que les dieron. Eso solo se podía hacer efectivamente sometiendo a apropiación a todas las tierras de los terratenientes y no simplemente unas poquitas tierras que en general eran las de peor calidad. Entonces, ¿qué pasó allí? Que se creó una situación en las cuales, pues claro, el gobierno del Frente Popular empezó a desacreditarse. Cuando ya llegó mayo y junio se vio que los yunteros con aquello no iban a ningún lado, aquello no les resolvía nada, sus condiciones de vida continuaban como antes y además estaban pendientes de que en cuanto que el movimiento popular de oposición bajara en otros territorios del Estado les podían rescindir los contratos de arrendamiento, de una forma específica de arrendamiento que tenían con los terratenientes, con el gobierno Frente Populista como migración. Por lo tanto, en Andalucía no hubo todo esto que se dice fácilmente de que hubo una reforma agraria. No la hubo. La ley de reforma agraria de 1932, de septiembre de 1932, bueno, era un texto complicadísimo. Lo lees y la verdad es que yo he dedicado mucho tiempo a leerlo porque es muy difícil, pero no solamente lo digo yo, sino, por ejemplo, un especialista extranjero en cuestiones de la Segunda República, Edward Malefakis, lo dice también. Dice que era una ley enreversadísima, que no había quien la entendiera y precisamente estaba hecha con ese fin. Como era tan difícil de interpretar ni tan confusa, pues así se hacía para que aquello no hubiera manera. La cantidad de tierras que se entregan al campesinado en los años 32-33, o sea, bajo el gobierno izquierdista, es muy pequeña. No aportó nada. Y además siempre eran, había colectividades campesinas que recibían las tierras, pero tuteladas por ingenieros. Es decir, la gente que recibía tierras no estaba en condiciones de explotarlas por sí. No tenían que soportar, un ingeniero mandado por el Instituto Reforma Agraria, el IRA, Instituto Reforma Agraria, era IRA. Entonces, pues, en realidad no era nada más que una especie de granjas estatales en las cuales los individuos no tenían ni libertad de acción, puesto que el ingeniero o el grupo de ingenieros decía todo lo que tenían que hacer y con unas condiciones de vida bastante precarias. En general, los estudios particulares que se han hecho sobre esas cesiones de tierras, que fueron muy pocas, además muy pocas tierras en hectáreas, es que aquello no era nada, ¿no? Y que los campesinos al verse que no tenían libertad para establecer las formas de cultivo que ellos querían, que eran muy pocas tierras, que les faltaban los medios necesarios para hacerlo, pues caían en la pasividad, no se lo tomaban en serio y aquello no funcionó. Hay un estudio muy curioso de un pueblo de la provincia de Cádiz donde los campesinos se desentendieron, iban al trabajo de mala gana y aquello no pudo funcionar, ¿no? Por tanto, la idea de que la Segunda República hiciera alguna reforma agraria es completamente falsa, completamente falsa. Eso hay que decirlo, que es uno de los mitos y el Frente Popular no solamente no la hizo, sino que cuando la gente de los pueblos, de las aldeas, se lanzó a hacer su revolución agraria, porque eso sí era una revolución, como en Yeste, lo que hicieron fue mandar a la Guardia Civil o a los Guardia de Asalto. Ya lo habían hecho antes en Casaviejas, en enero de 1933, cuando también fue la mayor matanza de la Segunda República, que fueron 21 muertos en Casaviejas, fueron 21 muertos en Cádiz. Bueno, dejando aparte la represión de la insolución de Asturias que lo hace la República Derechista, el gobierno de derechas que había en octubre de 34. Entonces, en realidad, en la primera de 1966 hay una emergencia, es decir, ya la gente común, los trabajadores agrícolas no estaban dispuestos a que se continuara con el expolio de los comunales que se habían ido haciendo desde el siglo XIX. Aquí las extensiones de comunal eran enormes, eran mayoritarias, la propiedad privada era pequeña, hasta el siglo XIX. Entonces, se van vendiendo por leyes desamortizadoras. Primero la de 1770, que todavía es en el siglo XVIII, la de 1813 y sobre todo la de 1855, que es la que se aplicó cuando lo de Yeste. Esta ley estuvo mucho tiempo en vigor, está hasta 1924. O sea, en total, en total, 71 años en vigor. Bueno, no porque estuvo a los otros años cuando se promulgó sin aplicarse por un problema de procedimiento. Bueno, en total, casi 70 años. Entonces, bueno, era una ley infame, hubiera sido muy fácil si se hubiera querido hacer la reforma agraria de que demagógicamente hablaban los republicanos haber declarado ilegítimas todas las ventas hechas con esa ley y haber revertido a las comunidades rurales y campesinas lo que habían perdido con la aplicación de esa ley. Era facilísimo, ¿no? Porque los documentos entonces eran muy fáciles de lograr porque algunos de ellos, como he dicho antes, se habían realizado las ventas 19 años antes, como mucho, mucho, 70 años antes o 60 años, que es un tiempo breve, ¿no? Sin embargo, nada de eso se hizo y sí hubo, pues, bueno, enfrentamientos y protestas porque la gente no solamente quería recuperar las tierras en un sentido colectivista de beneficio, que no es eso. Hay que decir que el mundo rural de la época no tenía problemas de hambre. En mi libro hago un estudio, bueno, me hago eco de un estudio muy interesante sobre el consumo de alimentos que había entonces en comparación con otros países europeos como es Italia. Y se demuestra que en 1935, es decir, en el año anterior a la guerra civil, aquí el consumo de calorías per cápita era bastante alto, se acercaba a las 2.800 calorías. Todo el mito de que es que ha habido hambre y que la guerra fue por hambre y todo eso está equivocado. No es verdad en absoluto. Había unas condiciones de vida aceptables e incluso estaban mejorando. Cuando estudiamos los parámetros de mejora de la sociedad, otro dato muy importante es la esperanza de vida media o la disminución de la mortalidad. Si una sociedad está en crisis, inmediatamente se pone manifiesto pues que la vida media cae y cada año la mortalidad es mayor por mil habitantes. Sin embargo, todos los datos estudiados indican que no, que la esperanza de vida estaba creciendo y estaba disminuyendo año tras año la mortalidad. Es más, los salarios reales habían crecido. Es muy curioso que esto se ha ocultado, bueno, es que yo me veo aquí como teniendo que enseñarle a la gente el mar Mediterráneo, porque se han ocultado tantas cosas, se han contado tantas mentiras. Por ejemplo, en los meses anteriores en la guerra civil, como las luchas eran tan fuertes en el mundo rural, se había producido un incremento enorme de los salarios. En el mundo rural, donde se trabajaba salariadamente, que era poco porque había muchas formas de sistema de ayuda mutuo, de cooperativismo, hoy te ayudamos a ti, mañana tú nos ayudas a mí, que no eran por salario. Y entonces se llegaban a pagar salarios hasta de 14 pesetas diarias. De tal manera, ahora explicaré lo que quiere decir eso, que alguna gente que eran trabajadores industriales, sobre todo en la construcción, se iban a trabajar al mundo rural y estaban dispuestos a irse a la siega, a segar en el verano, porque veían que ganaban mucho más dinerito, ¿no? Vamos a ver, un salario alto de un trabajador cualificado, por ejemplo, de un metalúrgico, en la época podían ser 10 pesetas. Pero un simple jornalero podía ganar 14 en el mundo rural. Y, por ejemplo, en la construcción, el salario medio de un peón podían ser 7 pesetas, de un trabajador ya con cierto oficio en la construcción podían ser 8, 50, 9. Es decir, 14 pesetas eran mucho, eran verdaderamente un dineral, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo el sistema de propiedad terrateniente o incluso del campesinado medio estaba tan presionado por la gente, por el esfuerzo de la gente y por las formas colectivas de cooperación, que tenían que pagar salario muy alto si querían conseguir gente, porque si no, no la conseguían y, ¿sabes? Es más, no se quedaban las cosechas allí sin recoger, sino que a menudo lo que sucedía es que la gente entraba y la recogía y la llevaba a su casa. Es decir, se hacía luego un sistema de reparto. La cosa fue tan fuerte que a partir de abril de 1936 muchos ricos de los pueblos abandonan los pueblos porque ya no se sentían seguros. Eso sucedió mucho en la provincia de Murcia. Tengo datos en concreto de pueblos. En la provincia de Badajoz, en algunos pueblos de Ciudad Real. Es decir, la gente, los ricos, los terratenientes, incluso gente pudiente, ya no se sentía segura en los pueblos. Por dos razones. Primero, porque la Guardia Civil recibía tantos ataques. Por ejemplo, hay un pueblo que en consuegra, en la provincia de Toledo, un pueblo de unos 3.000 habitantes, que yo conozco mucho por otras razones, pues este pueblo, por algún motivo, ellos cercaron el cuartel de la Guardia Civil y empezaron a tirotearlo con escopetas. Lo que yo creo que sucedió es que debió de haber detenciones y torturas. El problema de la tortura es enorme, enorme. Entonces, la gente se indignaba. Casi todos los enfrentamientos que se dieron entre las fuerzas represivas o los aparatos policiales, por emplear un nombre neutro, y la gente en el periodo de frente populista y antes, en el periodo de 1931-1933, tuvieron previamente un episodio de tortura. O sea, alguien es detenido, por lo que sea, esa persona es torturada o esas personas, ese grupo, lo cuentan los vecinos, los vecinos se indignan, cogen sus escopetas y cercan el corteo de la Guardia Civil y lo tirotean durante un tiempo. Por lo tanto, la Guardia Civil estaba a la defensiva. Y en esa situación, claro, la gente pudiente de los pueblos, pues no encontraba procedimientos de autoprotección. Es verdad que algunos empiezan a armar. Es el momento en que hay la gran avalanche de afiliados a Falange Española, el Partido Fascista. ¿Por qué? Porque Falange les proporcionaba armas y hay bastantes enfrentamientos. Es decir, en algún sitio, por ejemplo, podían llegar grupos de Falange y hacer una ricia, por ejemplo, entrar en las casas de las cuatro o cinco personas más indicadas y sacarles, pegarles una paliza, mientras contenían a los vecinos, apuntándoles con pistolas o incluso con fusiles. Es decir, hay un momento en que las tensiones sociales se hacen muy gordas. Pero en esta situación, otros muchos que no tenían, digamos, tantas agallas, pues deciden, mira, yo no voy a quedar aquí, abandono mi cortijo, abandono mi tierra y me refugio en la capital de provincia. En la capital de provincia había destacamentos militares, unidades fuertes de la Guardia de Asalto, Guardia Civil y también de Carabineros, que era un cuerpo también represivo, que luego desapareció, pero entonces tenía fuerza y organizó también actos represivos, mató a gente, sobre todo te muera en la cabeza un acontecimiento en Cádiz. Parece que era con marineros que protestaron por algo y los carabineros dispararon contra ellos y mataron a dos en una manifestación. Entonces la gente se escapaba. Varios de ellos incluso huyeron a Francia, a París, porque veían un conflicto apocalíptico. No solamente había grandes violencias contra los ricos y la gente así, sino también pequeñas violencias, por ejemplo, había casos en donde a lo mejor en una noche esperaban al hijo del señorito del pueblo y le daban una paliza en un callejón. Pero no le hacía gente en general de partidos y sindicatos, sino personas que querían, digamos, tomarse justicia por todas las humillaciones que habían ido teniendo. Todo esto, cuando se sabía, porque había mucha comunicación por teléfono, he dicho antes, ya el teléfono estaba en casi todas partes, entonces se leía muchísima prensa y aunque la prensa estaba censurada, no siempre, a veces surgía agresión en tal pueblo, tal cual. Aunque los periodistas tenían mucho cuidado de no contar la verdad, pero la gente sabía leer entre líneas, ¿no? Si la policía decía, en el pueblo tal, el hijo de don fulano ha sido objeto de una agresión, todo el mundo no sabía lo que se quería decir. O sea, que había sido... Entonces, cuando llega sobre todo el mes de junio ya hay una sociedad muy polarizada. Entre las clases populares que estaban decididas a recuperar los elementos de colectivismo, vida asociativa, asamblearismo, que les habían ido quitando el Estado liberal constitucional y el Estado y el gobierno frente populista que intentaban a toda costa frenar y aplastar este movimiento. Entonces, eso va a llevar a la guerra civil directamente, ¿no? El estudio este que digo, que es de la Universidad de La Rioja, lo describe en las mismas condiciones que yo... Es decir, cuenta, por ejemplo, que en algunos pueblos se crearon tribunales populares en bastantes que eran capaces de juzgar y condenar a la gente rica o a fascistas del lugar o a gente así violenta y desagradable. Entonces, eran capaces de detenerlos, de juzgarlos y tal, incluso de una manera a veces asamblearia. Había también una negativa general a pagar alquileres. Eso se dio también en las ciudades. En las ciudades hubo huelgas de alquileres constantemente. También había lo que se llamaba expropiaciones proletarias que consistían en que la gente iba a un gran almacén, cogía lo que necesitaba, por ejemplo, lo que fueran alimentos y entonces se iba y se negaba a pagarlo. No porque fueran pobres, sino porque creían que aquello no tenía que ser pagado porque era un almacén de un señor adinerado o de un banco, de lo que fuera. Entonces, lo que es una insurgencia general en que las leyes del Estado se dejan de obedecer. En que los aparatos represivos están a la defensiva. Por ejemplo, un dato que nadie dice y que sin embargo para mí es decisivo, que era tanta la tensión que la Guardia Civil deja de patrullar en grupos de dos. Ya no son las parejas las que patrullan porque eran, por ejemplo, había muchos disparos de francotiradores contra la Guardia Civil. La Guardia Civil recibía disparos, a veces con muertos, sino que empiezan a patrullar en grupos de tres y en algún caso sencillamente dejan de patrullar. Se cierran en el cuartelillo y entonces se crea, claro, una situación de una tensión enorme. Hay un pueblo en Sevilla, que no recuerdo el nombre, que el cuartel es cercado durante trece días. Los intentos de los vecinos por tomarlo al asalto, pero esto mes y medio antes del inicio de la Guerra Civil son continuos. De los siete Guardias Civiles mueren en la defensa del cuartel tres. Otro que es de herido muy grave, de tal manera que cuando le liberan trece días después del cerco solo están vivos tres y un herido grave. Este hecho que se ha ocultado son cosas... Yo me pregunto, vamos a ver, ¿por qué hay que ocultar los hechos? La verdad es la verdad. Lo que necesitamos es que la historia sea verdadera, tener la mayor cantidad de hechos acumulados y luego ya que cada cual saque sus conclusiones o bueno, ahí se quedan. Pero a mí me interesa mucho la historia fáctica. Este hecho, cuando le leí dije, pero por Dios, ¿cómo se puede ocultar esto? Cuando era decisivo. No solamente es decisivo porque estuvieran cercados, sino porque estuvieron trece días cuando la provincia de Sevilla no tiene un territorio especialmente montañoso ni nada. Eso significa que se estaban desarticulando los aparatos represivos, que ya no podían darse apoyo unos a otros. Cuando en la época pues ya había, por ejemplo, un parque automovilístico importante, es decir, había muchos coches que iban y venían por los pueblos, había ya autobuses de línea que recorrían, el teléfono funcionaba ya... Vamos, en toda Andalucía, en los pueblos grandes había no solamente teléfonos en los lugares, digamos, gubernativos, sino ya muchas casas los tenían también. Estaba el telégrafo, que funcionaba muy bien, en la época la comunicación telegráfica era importante. Es decir, que eso significaba que estaba habiendo una erosión, una desintegración del Estado. Las instituciones del Estado estaban perdiendo el control sobre amplias zonas del territorio. Igual pasaba en varios barrios proletarios y populares, por ejemplo en Madrid, el conflicto de la construcción que movilizó a 80.000 trabajadores hizo que en muchos barrios populares, digamos, había tal esfervescencia, los trabajadores, sus mujeres, sus hijos, sus padres, sus abuelas, todos estaban allí luchando de una manera tremenda y entonces, pues, era cada vez más difícil someter a control, es decir, las leyes no se cumplían, no se obedecían las normativas de los patronos y ni siquiera tampoco del alcalde ni de nadie, es decir, se había creado como zonas liberadas. Y eso es lo que, claro, hay un momento en que las instituciones estatales no podían permitir porque su poder se estaba hundiendo. Entonces asistimos en el Frente Popular a una emergencia de lo popular. Cuidado que no era una emergencia ni teórica ni organizada, era la gente tal cual, es decir, ¿qué papel pintaban los partidos de izquierda? ¿Negativo o nulo? Es decir, en muchos sitios no pintaban nada porque sus militantes que estaban en el pueblo o en el barrio tal se debían a la comunidad popular y no a los jefes de los partidos. Esto es muy importante. Se produce una ruptura entre las élites, las jefaturas de los partidos que estaban vendidas al sistema y las bases que, ¿qué hacían? Pues lo que la comunidad decidía. Si la comunidad decidía, pues ellos hacían nada, con independencia de que fueran del partido tal o del sindicato actual. Que eso allí, en la época eso no contaba, no tenía mucha importancia. Porque uno se debía, pues, a sus vecinos, a con quien trabajaba, a las relaciones de amistad, a los grupos de fiesta para la fiesta de los pueblos y los barrios, esas formas de sociabilidad. Y entonces, pues, se produce una ruptura del pueblo y las instituciones, que es lo que determina que sea una situación revolucionaria. Pero no totalmente revolucionaria. Es decir, no había un proyecto. No había nada más que el proyecto que tenía la gente en la cabeza era muy simple. Decirle a todas las instituciones, desde la Guardia Civil, el ejército que también fue usado en alguna ocasión, los partidos políticos, es decir, dejarnos en paz. Largaos de aquí, queremos vivir nuestra vida fuera, fuera. Eso era la consigna fundamental. Eso era decisivo en la época. Pero no había un proyecto tampoco de crear una sociedad nueva, según los doctrinarismos propios así, de revolucionarios que escriben libros. No, no. Libros, nada. La cultura popular era cultura oral y siguió siendo cultura oral durante todo este periodo. Eso tenía sus ventajas, que era todo muy simpático, muy vivo, pero también tuvo sus inconvenientes. Que, en realidad, el análisis popular no llegó hasta determinar cuál iba a ser la relación de las instituciones si no se supieron precaver que eso llevaba directamente a la Guardia Civil, ¿no? Y no supieron establecer una estrategia y una forma de reacción correspondiente. Por lo tanto, aunque en un sentido es muy respetable lo popular, en otro sentido es muy suficiente y muy poco eficaz. Y esto ya nos sitúa, pues, en la antesala de la Guardia Civil. Para acabar esta parte, quiero señalar, el Frente Popular lo que hizo fue frenar todo lo que pudo la ofensiva de las clases populares, sobre todo en el mundo rural. Donde podían, lo frenaban. Esto era una cosa tremenda. Por ejemplo, voy a contar una anécdota de UGT. UGT hace un congreso por marzo y entonces asigna los salarios que ellos van a pedir. Bueno, pues, cuando llegue la siega, la siega del verano del 36, que ya fue la guerra luego, pero en ese momento no se sabía, dice, bueno, vamos a pedir tanto salario para el hombre y tanto para la mujer, porque las mujeres trabajaban en la época de UGT. Entonces es curioso que asignan salarios desiguales. Creo recordar, todo esto está en mi libro con todo detalle, citando las fuentes y tal. Es decir, los hombres ganan más y las mujeres menos, por el mismo trabajo. O sea, por coger una hoz y segar el trigo, la cebada. Sin embargo, en los años anteriores, las luchas populares habían impuesto igualdad salarial. Entonces yo me molesté en buscar tablas salariales de forma espontánea y entonces resulta que los salarios hombres-mujeres eran iguales en montones de sitios. Solamente eran un poquito desiguales en las zonas del latifundio, pero en las zonas del minifundio han encontrado datos sobre Castilla, sobre León y tal. Entonces ganaban lo mismo. Quiero decir esto, hasta qué punto eran retorados los partidos y sindicatos que ni siquiera llegaban a lo que ya habían conquistado la gente por su propia negociación, que era la igualdad salarial para un trabajo igual, pues un pago igual, que ahora ni siquiera lo tenemos todavía porque todavía el salario de la mujer es relativamente inferior al de los hombres. Así pues el Frente Popular es un movimiento contrario a la acción revolucionaria, dirigido por un hombre que era don Manuel Azaña. Don Manuel Azaña, el primero era un burgués, un burgués de Alcalá de Henares, de la comunidad de Madrid. Él tenía su familia, tenía fábricas allí, tenía negocios. O sea, él por lo tanto era un burgués en el sentido clásico de la palabra, un industrial. Él se había dedicado a la política, pero su familia eran negociantes, tenían, creo recordar, fábricas de jabón y también alguna fábrica de ladrillos o de Texas o algo así. Y entonces don Manuel Azaña pues era el que dirigía el gobierno del Frente Popular. A mí me alucina que se pueda defender un proyecto dirigido por un hombre como don Manuel Azaña, que era un burgués mondulirando de Alcalá de Henares. En ese sentido, quiero decir que me ayudó mucho a comprender la figura de don Manuel Azaña, los escritos, de un hombre tan respetado en el sentido político y en el sentido ético y en el sentido filosófico como es el Eno Saña. El Eno Saña, que tiene algunos libros muy interesantes, él es uno de los pocos humanistas integrales que quedan en los tiempos revolucionarios, puesto que él durante muchos años ha sido de una ideología muy radical en el terreno social, él tiene una semblanza de don Manuel Azaña que verdaderamente le destroza, ¿no? Entonces, el Eno y yo somos amigos y me dijo, pero Félix, léete este libro que yo tengo de Manuel Azaña y que ahora no te lo puedo dar porque es muy antiguo y yo fui a la Biblioteca Nacional, lo conseguí y efectivamente allí está esta semblanza, esta biografía don Manuel Azaña. Cuando ya en junio o en mayo de 1936 se ve que el Frente Popular, por una combinación de medidas represivas, demagógicas, políticas y de otro tipo, ya no puede contener los movimientos de masas, entonces hay que acudir a la opción B. ¿Cuál es la opción B? Fracasada la opción A, que es el gobierno, el ejército. Entonces ya en marzo del 36 hay una reunión secreta en Madrid de Franco y 12 generales que van de paisano, es una reunión secreta clandestina en un piso de Madrid en donde se acuerdan las condiciones para iniciar la guerra civil en caso de que suceda tal, 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 ¿no? Ellos ponen unas condiciones y dicen si la situación social va evolucionando como está evolucionando, entonces interviene el ejército, ¿no? Interviene el ejército visto que el asunto del Frente Popular no funciona. Una de las condiciones que imponen es la no, la persistencia de la Guardia Civil, su no desarticulación. Pero, a mi entender, en junio, en junio, ya estaba claro que la Guardia Civil estaba en la defensiva, estaba encerrada en los cuartelillos y el Estado, que a través de su instrumento, porque la Guardia Civil es mucho más que un cuerpo represivo, a través del cual se ejerce el control del Estado en todo el territorio, pues entonces eso para mí fue decisivo. Es decir, en Franco pesaron a la hora de tomar la decisión porque nadie, ni siquiera el ejército, nadie se lanza a la Guardia Civil alegremente, pues significa muchos gastos, muchas pérdidas humanas y un retroceso del país en el concierto de las naciones. España se empobrece mucho por la Guardia Civil. Entonces, eso no le interesaba a la burguesía ni le interesaba al Estado. Pero, claro, si no quedaban más remedio, lo hacen. Entonces, ellos tienen en cuenta algunos factores que sí quiero examinar. Uno es la pérdida de control del territorio por parte de los instrumentos coercitivos, como es la Guardia Civil. Otro, la pérdida de autoridad del poder judicial. Las sentencias judiciales no se cumplían, lo que decían los jueces no se cumplían. En tercer lugar está lo que se llama ocupación de fábricas. Es decir, la gente llegaba a su fábrica, llegaba a su mina, a sus salinas, a todo esto, pero desde el pueblo de Villa te empujó y no sube, que hoy ya algunos pueblos donde pasaron esas cosas ya ni existen porque se han quedado despoblados. Hasta un barco de pesca, por ejemplo, decían, bueno, se acabó. ¿A quién? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el amo? Esto se acabó. Tú ya no mandas, de ahora en adelante. Somos los trabajadores los que decidimos cómo se va a producir, qué se va a producir y todo esto, ¿no? En muchos casos se hacía esto de una manera cortés y educada. Es decir, al diseño se decía, bueno, tú fuera, de ahora en adelante, pero tú puedes quedar por aquí y eso, ¿no? Tampoco te vamos a hacer nada, pero de ahora en adelante mandamos nosotros y decidimos. Este fue un factor muy importante, la pérdida de control, porque eso significaba, claro, que el proceso de producción capitalista quedaba desarticulado, puesto que los nuevos procedimientos ya no tenían en cuenta el beneficio empresarial, si no tenían en cuenta, pues, las necesidades de lo que producían, intercambiarlo con qué, pues, eso ya empezó a pensarse. Si ellos producían un bien tan, pues, buscar otra fábrica que usara, que creara los bienes cual que ellos necesitaban para hacer intercambios. Eso era lo que la gente tenía en la cabeza, ¿no? Luego también había otro factor, por ejemplo, que era el bloqueo de las comunicaciones, que cada vez más se cortaban vías férreas, se cortaban carreteras, se volvía otra vez a lo que era la autonomía de lo local. Es decir, se decía, bueno, bien, este es el término municipal de tal pueblo y entonces nosotros decidimos quién pasa por aquí con un coche y quién no pasa. Porque eso se volvía a la idea de la soberanía del municipio. Entonces, claro, se fue creando un poco, sin que nadie lo pensara, una sociedad distinta en donde ya los elementos de capitalismo estaban en declive y la función del Estado estaba disminuida. Eso ya quedó claro que iba a ser así en junio. Entonces, en junio es el mes clave que va a llevar directamente a la guerra, habiendo tres bloques. En ese momento ya se delimitan los tres bloques. Por un lado, el bloque estatal del Estado, del ejército, con ayuda de los partidos políticos de derechas y del fascismo de falange, que en ese momento había crecido mucho. En segundo lugar, el bloque frente populista, que no se suma a Franco simplemente porque Franco estaba ligado a los italianos y a los alemanes y el frente popular a Francia e Inglaterra. Era un conflicto entre potencias rivales. Esto es muy importante para entender la guerra. Yo en mi libro lo toco, pero no puedo entrar en ello. Y luego estaba el bloque popular. O sea, la gente popular, la gente, las clases trabajadoras no estaban ni con el frente popular ni con el ejército. Eso es un hecho cierto. Todos los estudios que están haciéndose lo demuestran y eso sucedió en la guerra. Había tres fuerzas en lucha. Si se quiere entender los momentos finales de la segunda república pacífica, hay que entender que hay tres bloques en lucha. Y eso estuvo desde el principio de la república ya. Es ilegítimo y es una falta de honradez intelectual y una desvergüenza quienes siguen diciendo que el frente popular representaba a los trabajadores. Mentira. En Yeste no solamente no los representó, sino que los ametralló. En Montones de Pueblos los ametralló. Había tres fuerzas. Una popular desorganizada, caótica, pero bueno, muy bien intencionada, muy decidida a no dejarse pisar por nadie y todo esto. Y luego, claro, todo este sector popular es pillado, se le convierte en un bocadillo, ¿no? Por un bocadillo, ¿no? Por una parte le machacan los franquistas y por otra los republicanos. ¿No? Hasta que se convierte, toda esta gente va perdiendo capacidad de acción porque es la gente que ha iniciado la guerra. Es falso que fueran los partidos y sindicatos los únicos, ni siquiera los principales, que frenan el golpe de Franco. Lo hace la gente desorganizada. Es en muchos sitios la gente que se arma. ¿Los partidos y sindicatos de izquierda lucharon? Sí, es verdad que lucharon, pero mucho menos, aportaron mucho menos de lo que se ha dicho. Y en algunos sitios, por ejemplo, donde tenían una gran fuerza enorme por circunstancias X la gente no quiso luchar, o por confusión, por lo que sea como Zaragoza y Sevilla, allí la posición de partidos y sindicatos de izquierda al golpe militar franquista fue nula. De tal manera que estas ciudades, que eran grandes, pues no hicieron ninguna resistencia reconocible. Entonces, llegados a este punto de mi intervención, hay que tener en cuenta la enorme complejidad de los hechos. Todos los hechos de la historia son así. Todas las simplificaciones son sospechosas. Entonces, yo animo a quien quiera a leer mi libro y otros libros que cito para comprender esta enorme complejidad. Que hay muchas más fuerzas en pugna, hay muchos más elementos de los que se ha dicho, hay muchos factores que, claro, que hacen que... O sea, el sentimiento revolucionario no venía, no venía de leer libros ni de Marx ni de Bakunin. Esto es una chorrada. ¿A quién se le ocurre que la gente se hace revolucionario por el libro? Eso era algo que llevaba a la gente dentro de sí. Dentro de sí. Le salía de dentro de sus experiencias colectivistas, en su voluntad de defender su dignidad, del autorrespecto que tenían. O sea, y entonces, ese era el problema. Luego, bien, pues sí, leían algún libro o no leían. Algunos eran alfabetos y otros no eran. Tampoco hay que exagerar. Luego iremos viendo algunos elementos como la importancia decisiva de las mujeres en las luchas aquellas. Que esto también se ha ninguneado. Se ha reducido toda la lucha de las mujeres a unas asociaciones de mujeres republicanas que la verdad es que pintaban muy poquito. O sea, lo que hacían verdaderamente eran las mujeres desorganizadas en sus pueblos, en sus barrios y tal, que eran las que movían las cosas. Hay un libro que yo cito, un estudio de la acción de las mujeres en la provincia de La Rioja, que entonces se llamaba Logroño. Jolín, con las mujeres aquellas, lo que hacían, desde asaltar la sede de la patronal por su cuenta hasta todo, hasta hacer muchos sistemas de ayuda mutua y tal, ¿no? Quiero decir que en la época Logroño luchó muchísimo, muchísimo, tanto en el periodo izquierdista de la República como en el periodo de Frente Populista fue un gran centro de combate. Y allí no había gran propiedad, es un sitio pequeño de propietarios con un nivel de vida alto. Logroño siempre se ha vivido bien, pero estaban en juego otros factores, como ya dije, en la idea de la libertad, la idea de la dignidad, la idea del colectivismo, que no están relacionados con esto. Bueno, no sé, hazme alguna preguntita tú para... Sí, me pongo en altavoz. Yo me pongo aquí en el altavoz. Hay una cosa, Félix, que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como joven, que ha sido el rechazo, ¿no? Cuando a algunos papás se les hablaba de la República así como un miedo atroz en general, yo tengo 32 años, pues ha sido como un tabú. Prácticamente para mí era tabú en ciertos lugares, ¿no? Y prácticamente España, o sea, tiene una raíz rural fuertísima, ¿no? Fuertísima. Y bueno, a mí me encanta toda la exposición. Aquí en el público no hemos tenido muchas preguntas, está... es un tema Félix que es claro, evidentemente así dentro del mundo terapéutico, pero sanador, ¿no? Pues no sé cómo podemos continuar. ¿Qué se te ocurre? Aquí preguntas no tengo, así que... Bueno, pues seguimos aquí, a ver si llegan, ¿no? También es verdad que a estas horas pues la gente suele estar en sus cosas, ¿no? Y será más adelante cuando visionen el vídeo, ¿no? Lo que tú dices de la República, efectivamente, la República sometió a la gente a una represión muy fuerte, no solamente el caso de Casasviejas, ¿no? También hubo otro caso anterior que fue el caso de Castilblanco en la provincia de Cáceres, me parece que es Cáceres y Castilblanco. Bueno, allí sucedió un hecho tremendo, ¿no? El último día del año de 1931, con un gobierno de izquierdas formado por partidos republicanos y por el PSOE, la gente tiene un conflicto con la Guardia Civil y da muerte a los cuatro guardias civiles del pueblo. Yo estoy seguro, aunque no puedo saberlo porque no he encontrado datos fehacientes, que eso es debido a un problema de torturas previas, porque casi siempre, siempre sucedía esto, como ya he dicho, las torturas a la gente le indignaban, porque la tortura no son los dolores físicos, lo peor es la humillación, lo que tumillan como ser humano. O sea, incluso el dolor es secundario, aunque eran torturas terribles, mucha gente, yo en mi libro lo explico, doy una estadística de torturados bajo la Segunda República, que son, no sé, no recuerdo bien, me parece que me salen 90.000 personas con torturas graves, una parte de las cuales luego morían. O sea, las torturas eran una forma de matar a la gente, por ejemplo, pongamos por caso, se les golpeaba en el pecho, por ejemplo, un golpe con un fusil en el pecho, te parte el test o cuatro costillas, te las clava en los pulmones y entonces se entra en un proceso por el cual dos, tres meses después, pues vas perdiendo y entonces, pues mueres, ¿no? Por ejemplo, golpes muy fuertes en la columna vertebral también, dados con unas botas militares o dados con un fusil también, cuando estás tirando en el suelo, te pueden partir la columna vertebral y entonces la tortura muy a menudo era una forma de asesinato diferido, donde el torturado, la torturada, moría luego, ¿no? Entonces, allí se hace una cosa terrible, llega, bueno, la Guardia Civil, toma el pueblo una vez que se sabe de la muerte de los cuatro números de la Guardia Civil y los libros lo dejan ahí, pero hay alguien que contó lo que pasó luego y es muy importante entender lo que pasó luego bajo un gobierno de izquierdas porque si no, no entendemos nuestra historia, que es lo siguiente, la Guardia Civil coge a todos los hombres del pueblo y los encierra en un corral, los va sacando de las casas como estaban, en camisa o con un jersey de mala manera y los tienen cerrados una semana, que es la semana del 1 al 7 de enero, en un corral, al aire libre. ¿Qué haces eso en un sitio bastante frío? Cualquiera sabe el frío que hace allí, con temperaturas muy bajas, pongamos 2, 3 grados o 4 bajo cero incluso por la noche y 2 o 3 sobre el cero, no se permite a la familia que les entregue ropa de abrigo y si comida sí. Entonces se les suelta, ¿qué sucede? Que una parte de esta gente cogen pulmonías, enfermedades del sistema respiratorio que luego, ¿qué sucede con ello? Algunos morirían, otros estarían mucho tiempo, enfermos, meses incluso sin que poder atender a las necesidades de su familia. Este acto de crueldad tan refinada, tan terrible, hay que decir que eran los habituales en la época, ¿no? Y cuando se ha magnificado la Segunda República se olvidan estos hechos, por ejemplo, lo de Casasviejas. Se ha pretendido que Casasviejas, de enero del 33, es un acontecimiento del lado completamente falso. En el periodo donde estaba el gobierno republicano y socialista, 1931, que es marzo del 31, me parece, no, no, abril del 31 a diciembre del 33, es cuando más violencia contra el pueblo hay. El año 1933 es terrible, cuando está Ando Manuel Azaña en la presidencia, cuando el PSOE tiene tres ministros en el gobierno y cuando hay, bueno, pues el UGT está ahí metida y es estadísticamente, incluso hay estadísticas parciales, yo las he consultado, aunque yo he hecho de las mías. O sea, yo he hecho una estadística, he calculado, en mi libro viene, número de torturados por periodo, número de muertos, luego he intentado desglosar por hombres y mujeres. Es cierto que, por ejemplo, hay una cosa esperanzadora y bien, dicen que prácticamente no hay datos de violación de mujeres. No lo hay. Es decir, hay datos de torturas, de mujeres y de muertes, pero no de violaciones. Es decir, que eso demuestra que era una sociedad sana en donde las mujeres eran respetadas como mujeres. Es decir, la tortura, pues si se la detenía en una acción junto con hombres, pues a lo mejor se llevaban las mismas golfetadas, golpes de bastón, patadas en el pecho, que recibían los hombres, ¿no? Pero no había actos sexistas, quiero decir, ¿no? Solo recuerdo un acto sexista que le hicieron a una mujer en un pueblo de Toledo que se llama la Villa do Fadrique, cuando el pueblo se insurrecciona, en las condiciones que yo citaré, ¿no? Entonces la Guardia Civil, cuando toman el pueblo por asalto, la pone de perfil y la dispara con el fusil un tiro que le atraviesa los pechos, en el sentido así, lateral. O sea, le atraviesa los dos pechos, que eso yo entiendo si es un acto sexista. Es un acto sexista, ¿no? O sea, se va a disparar a la mujer en lo que es más característico de lo femenino, en el aspecto de los rasgos sexuales secundarios, que es el pecho, ¿no? Entonces, este asunto de la Puebla de Don Fadrique es muy interesante porque desmonta otro mito que es la creencia de que las mujeres eran protegidas por la Segunda República. Desde tiempos inmemoriales en la Puebla de Don Fadrique, por lo que yo conozco bastante bien personalmente, quiero decir que sé de qué hablo, ahora tendrán unos 3.000 habitantes, entonces más o menos igual, habían trabajado. Habían trabajado en la siega, en la vendimia, en la recogida de la aceituna. No es porque allí fueron a zona latifundista, ¿no? Pero sí era porque había propietarios medios y entonces echaban unos jornales que venían bien para complementar los ingresos familiares. Allí todo el mundo tenía su tierra, su huerto un poquito, pero quizá para un sector de la Puebla nación no bastaba con lo que tenían en lo que se llaman semiproletarios, ¿no? Entonces, al gobernador republicano Tóledo no se le ocurre otra cosa, una gran chorrada, que es prohibir a las mujeres trabajar en la siega. Así, bueno, una medida discriminatoria que te queda y entonces, bueno, pues en el pueblo deciden no cumplir la normativa. Entonces, dicen que no, que eso siempre las mujeres han trabajado, se han contratado, como se decía entonces, o sea, con quien las quisiera contratar en las mismas condiciones que los hombres. Fíjate tú, la normativa incluso dice, no se permitirá trabajar a las mujeres ni a los menores de 18 años. Cuando en el mundo rural de la época se consideraba adultos a las personas a partir de los 14 años y tenían derecho a trabajar. Es decir, con 16 años eras un adulto y se quería si ibas a trabajar, ¿no? Total, que el pueblo decide no aceptar esa normativa y se niega en redondo a que las mujeres no trabajen. O sea, la idea de los republicanos y de cierta gente de izquierda que se las da de tan progre será que encerrarlas en casa. Fíjate tú, qué ridículo. Entonces, las mujeres empiezan a hacer manifestaciones en el pueblo para que se les permita trabajar en la siega. Esto pasó en el verano de 1932. Entonces, hay una acción de la Guardia Civil que las golpea. Entonces, inmediatamente a una de esas manifestaciones golpea a algunas mujeres, nada grave parece ser, empujones, alguna patada, alguna bofetada y tal. Entonces, el pueblo se insurrecciona. Todo el mundo saca la escopeta de su casa, o saca el cuchillo, asaltan el cuartelillo, la Guardia Civil me parece que huye y cortan las vías del tren, las vías de las carreteras y también el teléfono y el telégrafo. O sea, se aislan y se declaran prácticamente como un poder independiente y autónomo. Inmediatamente mandan fuerzas represivas desde Segovia, huyen desde Toledo, guardias de asalto y guardias civiles que tienen que tomar el pueblo por asalto. Es decir, la gente se atrinchera y entonces cuando entran en el pueblo hacen verdaderamente una visita casa por casa. Hay testimonios dramáticos de que a una de las mujeres que había dirigido el asunto y a alguno de los hombres los buscan por las casas en los pajares. Algunos sabían cuando ya vieron que la resistencia era imposible. Ellos tenían escopetas de caza, algunas muy antiguas podían tener 200 años o cosas así. Algunos huyen, saltan las tapias del pueblo y se huyen por ahí al monte, pero otros no. Y les buscan y les matan. O sea, van entrando, por ejemplo, en concreto, una mujer la buscan en un pajar y la matan. Y en otro la disparan, como ya digo, los pechos y se los perforan de un lado a otro. Es muy importante constatar que las fuerzas republicanas que toman por asalto el pueblo están apoyadas por grupos de extrema derecha armados por la Guardia Civil. Este es un detalle muy importante y eso fue una constante. O sea, Toledo es un punto tan conflictivo, una provincia tan conflictiva que el gobernador del Frente Popular, luego en el 36, damos un salto de cuatro años, ordena a los vecinos que entreguen sus escopetas de caza. Entonces eso significaba dejarles desarmados frente a las demasías de los grupos famangistas. En la época ya los propietarios se habían contratado matones, pistoleros, vulgares y corrientes, incluso sin ninguna adquisición política. Y les obligan a que entren en las escopetas en los cuarteles de la Guardia Civil pueblo por pueblo. Hay que tener en cuenta que en la época la escopeta era muy importante porque había muchísima más caza que ahora, perdices, conejos y la gente hacía de la caza una forma de supervivencia habitual. Entonces luego esas escopetas se conservan allí y son entregadas cuando empieza la guerra civil a los elementos derechistas y a los grupos derechistas para que las usen contra la gente. Eso puede explicar también la situación tan tremenda que hay en la guerra civil en la provincia de Toledo con tantos muertos y todo esto. La función de las mujeres fue muy importante no solamente en la pueblo de Don Fadrique, que es un movimiento dirigido y organizado por ellas, aunque interviene en todo el pueblo, sino también en otros muchos lugares. Por ejemplo, hay un motín en un pueblo de Cantabria contra los recaudadores de impuestos. La gente llegaba allí a los pueblos a recoger los impuestos. Entonces en el año 33 las mujeres se niegan a entregar al recaudador los tributos que se habían contratado. Era una pequeña aldea, que yo sepa. Entonces los recaudadores, como había un ambiente, mucha atención, una compañía de guardias civiles. Cuando las mujeres intentan impedir que el dinero del pueblo salga del pueblo, la guardia civil interviene y mata a dos mujeres. Me parece que deja heridas como a 10 o 12. Eso era normal. Y eso se repetía constantemente. Entonces, claro, cuando yo veo a cierta gente que te escribe el libro diciendo las grandes aportaciones que hizo la Segunda República de la Mujer, me pregunto a qué se refiere. Le dedico un capítulo en el libro y uno de los capítulos más importantes dedicados a este asunto, mostrando un montón de hechos que estaban... Luego, bueno, sí se autoriza la ley de divorcio, tampoco hay ninguna gran cosa. En unas condiciones que en general favorecía más a los hombres que las mujeres, esto hay que decirlo, porque eran los hombres los que se divorciaban de las mujeres, más que las mujeres de los hombres, y era una ley ahí. Y luego, la legislación patriarcal del Código Civil de 1899 se mantiene intacta, con algunos leves retoques como la ley de divorcio y poquito más. Entonces me gustaría tener un debate con gente que defienda el periodo republicano desde el punto de vista de la mujer que me digan qué. Es verdad que se constituyen asociaciones de mujeres republicanas y de izquierda, pero estas asociaciones eran muy débiles. Tenían muy poca gente porque estaban basadas en mucho caudillismo, mucho dirigismo. Allí había unas mujeres muy vedette y a las mujeres de las clases populares eso les molestaba. Por ejemplo, de la dirigente del Partido Comunista, Dolores Ibarrui, que era, bueno, pues bien, ella era muy famosa en la época, hoy está casi olvidada, pero la gente la atacaba menos. El único sitio donde hubo una verdadera organización de mujeres ligada a un partido político es en el País Vasco con la organización de mujeres del PNV. Que sí, esa sí era una verdadera organización, muy fuerte, muy potente, muy ligada a lo que es el mundo del nacionalismo, pero fuera de ahí eran cositas, y luego también tengo que decir, porque es la verdad, le gusto no le gusto a cierta gente, que las organizaciones derechistas y fascistas de mujeres fueron muy potentes. Por ejemplo, la asociación femenina de la falange creció mucho, muchísimo, llegó a tener muchos afiliados. Y luego las organizaciones de mujeres de acción católica y del partido derechista, la época que era la SEDA y antes otro que se llamaba Acción Popular, pues serán fuertes. Esa es la verdad, y en mi libro explico por qué. El análisis no es fácil de hacer, pero es verdad que algunas mujeres se sentían muy incómodas y muy molestas en los ambientes de la izquierda, porque la izquierda les exigía renunciar a su feminidad. Por ejemplo, cuando les presentaba como trabajadores, no decían mujeres trabajadoras y hombres trabajadores, sino eran trabajadores. Cuando realmente, pues claro, hay mujeres trabajadoras y hombres trabajadores, ¿no? Entonces, esa ignorancia de la feminidad, yo creo que estuvo muy en la base de un corte y un distanciamiento entre las mujeres y las organizaciones izquierdistas en la época. Sí, entonces, también lo que tenemos en la actualidad dentro de la política, ¿no? Realmente es lo que la gente ha estudiado, ¿no? Desde las universidades. O sea, realmente es puro dogma lo que estamos mamando la juventud, ¿no? De estos nuevos políticos de izquierdas o de esta filosofía más de izquierda. Está muy dogmatizada, ¿no? Muy... Claro. Mi criterio es que, vamos a ver, todos los dogmatismos y todas las teorías es mejor tirarlos a la basura, ¿no? Lo que importa es los hechos, la realidad, intentar descubrir hasta donde podamos, que a veces es poco porque, bueno, nuestras capacidades reflexivas son limitadas, las de todos los seres humanos, ¿qué hay de verdad en todo esto, no? Porque lo que yo he estudiado manifiesta una realidad de la república mucho más plural, mucho más compleja, mucho más caótica, de lo que luego se nos ha dicho. Y tenemos que acostumbrarnos a la complejidad del lo real. Lo real es complejo y caótico. Y luego lo organizamos con la mente para entenderlo mejor. Y es verdad que en cierta medida hay que organizarlo, pero lo menos posible. Porque si no, lo que nos construimos son explicaciones que son falsificaciones. La mayoría de los libros de historia se basan en eso, en simplificaciones tan tales, o sea, que son organizaciones del material histórico, de los datos históricos, según unos criterios que sí, queda muy bonito y lo entiendes a la primera, pero es que eso no fue así. Sencillamente ese es el problema, ¿no? Entonces, pues yo he intentado en el asunto este dejar espacio a la complejidad y a la confusión. Por eso quizá mi libro cuando se lea puede producir una sensación de confusión. Pero yo lo he buscado intencionadamente porque yo he tenido esa sensación de confusión todos los muchos años que he dedicado a estudiar la Segunda República. Yo lo estudié ya hace quizá 30 años. Un primer estudio lo dejé. Volví sobre ello hace 14 años. Lo volví a dejar. Volví sobre ello hace 7 años. Lo volví a dejar hasta que lo he cogido del libro. O sea que creo que el libro es el resultado de mi cuarto intento. Y en cada uno de ellos se ha ido acumulando, sobre todo, sobre todo, muchos datos. A mí me gusta mucho la historia de los datos, la historia empírica. Que no caiga en lo anecdótico, claro. Pero entender, porque yo tengo la esperanza de que si estudiamos muchos acontecimientos históricos en las Segundas Repúblicas, en otros muchos, desde los hechos y no desde las teorías o los dogmatismos o las fes políticas o lo que sea, si renunciamos a todo eso, podremos comprender el meollo sustantivo de la historia y hacer una cosmovisión de la historia, de las constantes históricas que nos permitan entender el pasado, comprender el presente y en cierta medida prever lo que va a venir. Pero claro, eso es una cosa muy ambiciosa. No tenemos estudios suficientes. Estudios hay un texto que yo encontré de casualidad en mis investigaciones, que es un periodista de Madrid que se fue a la Puebla cuando pasó aquel acontecimiento al día siguiente. Alguien le avisó y él fue allí. Un periodista desconocido. Y luego después, cuando volvió a Madrid, escribió lo que a él le habían contado, porque mientras estuvo todo el fenómeno de asalto al pueblo y tal, pues no se podía entrar en el pueblo. Pero luego lo vio. Habló con la gente y tal. Y va contando en detalle, en detalle todo lo que sucedió. Y lo hizo en un folletito. Ese folletito estaba completamente olvidado hasta que yo en un archivo lo encontré. No es que lo cito en el libro por si alguien lo quiere consultar. Entonces, claro, es un testimonio de primera mano, escrito una semana después de los hechos. Te cita muchas referencias. Porque dice, y un vecino me dijo, y una vecina me dijo. Y entre comillas, todo esto, ¿no? Claro. Y eso, pues, a mí me es muy útil porque resulta un, no sé, como una interpretación generalista que no es válida, ¿no? La historia es muy fácil de falsificar y en la universidad, pues, se hace todos los días. No siempre, ¿eh? Quiere decir que también hay historiadores muy bieneméritos, una minoría de historiadores muy abnegada. Por ejemplo, yo cito también que, bueno, pues es amigo mío, pero eso no cuenta, que se llama Miguel Ángel Cabrera, que es de Canarias. Él tiene hecho un estudio sobre la Segunda República en las Canarias Occidentales, que desde allí, entonces los datos que da y las conclusiones que llegan, pues, son coincidentes completamente con las que yo he hecho. Y él, pues, incluso su libro, que tiene varios libros, allí también hubo un choque muy violento en un pueblo entre la Guardia Civil y la gente. La gente se lanzó contra la Guardia Civil, le quitó los fusiles, disparó contra ellos. Bueno, aquello fue una verdadera guerra civil en 1933. Ahora no me acuerdo el nombre del pueblo, pero está citada en mi libro. Entonces, pues, Miguel Ángel Cabrera, Acosta, él, se llama Cabrera Acosta, él estudia, a partir de la prensa de la época, y te da un fresco de todo lo que sucedió en el año 31, 32, 33 en Canarias, que es precioso, ¿no? Y coincidimos plenamente hasta tal punto que yo a veces, para no calentarme el coco y tener que explicar los hechos, pues yo cogía y pongo frases suyas, ¿no? Incluido todo el proceso de advenimiento de la República, por qué llega, quién la trae, es magnífico, ¿no? Entonces, siempre hay una minoría de historiadores que no admiten los dogmatismos oficiales, que no se dejan sobornar por las instituciones, que no se ascriben a ninguna teoría ni a ningún dogmatismo y que son los que salvan la verdad de la historia en la medida que ello es posible. Pues sería muy bueno que en los próximos años, pues, bueno, surgieran. Aquí cuando encuentro una cosa así, pues me entusiasma, ¿no? Porque cuando lo ves, sabe a verdad, que es lo que tiene que saber la historia, la verdad, y no a retórica, ¿no? Es asombroso, por ejemplo, con la Segunda Réplica que no se estudie lo que pasó en el campo, en el mundo rural, que era entonces tan potente. Hay que tener en cuenta que el sector primario que se llama la agricultura era más o menos el 50% de la mano de... Pero luego hay gente que trabajaba en pequeñas industrias, en minas, pero formaba parte de la sociedad rural porque eran mineros o eran trabajadores o tal. Vivían en pueblos y, por lo tanto, se les puede considerar parte también del sector rural, aunque no es del agrario, ¿no? Entonces, había una gran población rural. Entonces, mi libro dedica todo un capítulo larguísimo, tengo que reconocerlo, no he sido capaz de simplificarlo, sobre cómo era el mundo rural, ¿no? En general se falsea pensando que lo que quería la gente era simplemente tierra para ganar dinero con ella. Bueno, eso es una atrocidad, la consina, la tierra para el que la trabaja, la gente no la entendía así. Lo que la gente quería era recuperar el comunal como una forma de vida colectiva. No tener una explotación agrícola y hacerse rico, que eso lo piensan ahora. O sea, los historiadores de la historia agraria de la Segunda República trasladan a entonces lo que es hoy la mentalidad del agricultor, por ejemplo, que tiene 100 hectáreas y tiene un tractor y tiene una cosechadora y lo que intenta es ganar el más o menos dinero. Eso era inconcebible en la gente de la época porque la gente de la época, salvo una minoría, no valoraba el dinero. Lo que quería llevarse bien con los vecinos, trabajar lo menos posible, recuperar las formas colectivistas del pasado, que no lo robaran el comunal, que el gobernador civil no les tocara las narices y no les dijera cómo tenía que ser la fiesta de su pueblo. Querían vivir con libertad y con respeto de unos a otros. Entonces, cuando le dices, es que la mentalidad del campesinado, quitando aparte una minoría de campesinos ricos, sobre todo en Andalucía Occidental, que es donde más se había desarrollado las relaciones capitalistas de producción, no estaba interesada en tener tierra para explotarla, que no. Los yunteros andalucinos, los extremeños tampoco. Yo lo que quería era tener unas tierras para trabajar con sus yuntas y ya está, no para hacerse ricos y comprarse un tractor. Es que aquí la gente ha perdido la cabeza. La mecanización de la agricultura en Francia, por ejemplo, no se hace hasta los años 47, 48, 55, o sea, un poco antes que aquí. En general, entonces, quizá dejando aparte Inglaterra y algunas partes de Alemania y alguna parte de Estados Unidos, todavía no se había producido la mecanización, todavía el mundo agrícola estaba en modelos que eran precapitalistas, premaquinistas, y por lo tanto no podemos aplicar los patrones de ahora a la consigna en la tierra para el que la trabaja. En realidad, esa consigna está maldicha, es la tierra para los que la trabajan en colectivo, los que la trabajan. Y porque un tío o un tipo usara esa consigna en un libro, en un panfleto en la época, eso no era lo que pensaba el 90% de la población rural. La gente tenía otra idea en la cabeza y tenía otra idea de hacer otra agricultura, que combinara la agricultura con la ganadería, la recolección de frutos, el pan de bellota, era otro mundo. Entonces, si queremos entender la historia, cómo fue, tenemos que situarnos en el mundo de la época y no simplemente trasladar el presente al pasado. Bueno, entonces no entendemos nada, es claro. Hay que tener en cuenta que los cambios grandes en la sociedad rural se producen en los años 60, cuando se abandona el campo, pero antes no. Y entonces hay que considerar todo esto en su forma de hacer, pero claro, sin caer en miserabilismos. Yo recuerdo, por ejemplo, el miserabilismo sobre los sucesos de Castilblanco, lo que he contado antes, que matan a cuatro por y así. Entonces, ¡ay! porque sobre el hambre, la miseria, no sé qué y no sé cuánto. Mentira, mentira. Vamos a ver, yo me molesté en toda la comarca de Castilblanco en estudiar la propiedad de la tierra. O sea, coges catastros y padrones, esta es una paliza, porque hay que decir que yo me he dado una paliza con el libro este, terrible, lo voy a poner otra vez aquí con este libro, maldita sea. Me he matado con él, casi literalmente. Esto de allí lo que predominaba era la pequeña propiedad. Predominaba la pequeña y mediana propiedad. En segundo lugar, conseguí una descripción de las casas allí y eran casas bastante buenas. Serían casas de dos alturas, por supuesto, claro, no tenían las comodidades de ahora que, bueno, claro, algunas, muchas tenían luz feréctrica, otras no tenían, casi ninguna tenía agua corriente, las necesidades fisiológicas se hacían en la cuadra o en el corral o en el campo, hay que situarnos, pero las casas tenían dos plantas, las plantas de abajo, se tenía el ganado de tiro, la planta de arriba era donde vivía la gente, tenían sus habitaciones, eran casas buenas, incluso en algún sentido, muchos mejores que la mayoría de los pisitos que vivimos ahora en las ciudades. Entonces, yo, en contra de la tesis miserabilista, que es que había hambre y por todas partes hambre y vivían en chozas y tal, pero, bueno, ¿qué rollo es este? Encuentras libros de la época, libros escritos en la época por gente que te describe cómo era la propiedad de la tierra, cómo eran las casas, cómo vivía la gente, y eso no es verdad. Hubo una época de hambre después de la guerra civil, porque, bueno, la guerra civil siempre ocasiona hambre, luego aquí y luego en Inglaterra, en Alemania, en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial. Dejarse de combustibles, de pan, hacía frío, pero antes de la guerra civil no es así. Es más, como he dicho antes, el mundo rural atraía a trabajadores industriales porque pagaban salarios más altos. ¿Por qué? Porque tenían un nivel mayor de combatividad, de solidaridad, etc. De tal manera que es curioso que se creó algo anómalo, ¿no? Que es el paso de población, todavía poca, es verdad que fue poca, de la ciudad al campo, en busca de salarios más altos y también de condiciones de vida mejores. Que es todo lo contrario de lo que luego vivimos con el franquismo, que cada vez más gente se iba a la ciudad, se iba a las zonas industriales, etc. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todas estas complicaciones. Lo que he dicho antes también, la esperanza de vida se incrementó. Porque, claro, era una sociedad muy dinámica, por ejemplo, se establecieron muchos elementos de traídas de agua, ya se traían aguas, aunque todavía no agua corriente en las casas. Es un fenómeno casi de los años 70 del siglo pasado. Es decir, hay que ver, pero en toda Europa, ¿eh? Cuidado, o sea, aquí a lo mejor fue un poco más tardío, 10 años más, pero entonces, pues, bueno, se vivía de otra manera. Había fuentes, la gente iba con el cántaro, la fuente, y había manantiales. A veces también había manantiales dentro de los corrales. Había corrales en las casas que tenían su pequeño manantial. Ahora no, porque, claro, como con todo el fenómeno del cambio climático y de la sequía, pues, al bajar la capa ampliática, pues, donde antes salía agua, pues, ya no sale, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que tener en cuenta todos estos cambios. Y esa idea adquisitiva, productivista, entonces, no existía. La gente lo que quería era tener su agricultura, su ganadería, sus ovejas para hacer su lana, para tejer su ropa, ¿no? Ya el capitalismo había entrado, ya en muchas zonas no se tejía la propia ropa, o se hacía poco, se compraba para las fábricas textiles de Barcelona, pero todavía, pues, por ejemplo, los colchones eran de lana, con la lana de las propias ovejas. En muchas zonas se seguían cultivando el lino, que era una tarea de mujeres. Y se hacían las camisas, las mujeres gobernaban todo el proceso, desde la plantación del lino, su cuidado, su trabajo, tal, tal, tal. O sea, ellas cogían las semillas del lino y lo convertían, eso, en camisa o en ropa interior hecha, ¿no? Y era muy complejo, eran muchísimas operaciones. Y una vez lo estudié con unas señoras que me lo explicaron en un pueblo de Salamanca y eran veintitantas operaciones las que había que hacer. Yo nunca conseguí seguir todo el proceso, pero ya lo sabían perfectamente mujeres ya mayores, ¿no? Entonces, bueno, era otro mundo y hay que entenderlo en ese sentido. Hay que evitar la idea de que había miseria o... No, claro, hombre, lo sentía, el sentido de la riqueza no era el de hoy. La gente se contentaba con tener para comer todos los días, para tomar su masito de vino, para ir vestido, para llevar... También es verdad que como las ropas de lana en la época del invierno eran de lana a lana, pues iban muy abrigados. Todos los inviernos eran muy crudos, eso es verdad, nevaba mucho, muchísimo más que ahora. Hacía mucho más frío que ahora, pero ya había una introducción de lo que era la producción capitalista. En muchas áreas agrícolas ya no se hacía ropa, ya se compraba. Se compraban los algodones que llegaban de las fábricas textiles y ya empezaba a haber consumo, por ejemplo, de conservas. En la comarca de La Rioja se hacía conserva vegetales y ya era un consumo popular. Recuerdo de un pueblo de Extremadura, que fue en el año 1935, ganó la gente una huelga de jornaleros. La ganaron, al ventralejo y por ahí la ganaron. Entonces contaba un señor, o una señora, no era una señora, que era niña entonces, que dice, claro, cuando en el pueblo se ganó la huelga de jornaleros del año 1935, que bueno, aparentemente se perdió, pero la gente consiguió unos salarios muy altos. Yo ya entonces empecé, mis padres me empezaron a dar dinero para chucherías, para comprarse caramelos, incluso empezamos a ir al cine. Es decir, entiendo lo que quiero decir, la gente empezó a integrarse en una sociedad moderna. Ya había, en los pueblos grandes había cinematógrafos, como se hacía entonces, ¿no? Una cosa así muy pintoresca, con aquellas ruedas y tal, pero a veces eran de verano. Es decir, que hay que tener en cuenta que ni mucho menos era una sociedad del atraso. Por ejemplo, ya había radios, me parece que cuando empezó la guerra civil había 500.000 receptores de radio. Y había radios muy oídas, aquí en Madrid, en Sevilla, que luego lo usó tipo de llano. También había manitas que creaban radios, receptores de radio, que eran las radios de galena. Había así gente que entendía y entonces, con trozos de galena, que es un mineral del plomo, pues hacían su radio y allí estaba la gente. Bueno, la verdad es que se oían muy mal y eran muy rudosas, pero en otros casos ya había mucha afición. Por ejemplo, si alguien tenía una radio en un pueblo, pues lo sacaba a la ventana. Y entonces, como habían muchas emisiones de música bailable, pues la gente se organizaba allí sus fiestas. Eso me lo contaba una señora en un pueblo castellano muy perdido, que ella entonces podía tener 15 años. Entonces, con sus amigas y amigos organizaban unos bailongos enormes, ¿no? Todas las noches allí. Pues me parece que eso sucedió en el verano del 35. En el verano del 35 y hacían sus fiestas. Quiero decir que no era tampoco ni una sociedad tan atrasada ni nada. Los elementos de la modernidad, los periódicos de la época, tanto de derechas como de izquierdas, llegaban a montones de sitios, se veía mucho más que ahora. Ni siquiera ahora, bueno, ahora ya porque ha decaído con internet, pero hace 10 años, nunca se alcanzó, después del franquismo, el nivel de lecturas de prensa y periódicos que había antes. Había muchísimas revistas culturales que trataban toda clase de asuntos. Por ejemplo, la revista Blanca, que era de Cari Libertario, allí escribía gente como Einstein. Creo que Einstein escribió varias veces y era una revista muy, muy leída y muy querida por la gente. Y otras, muchos, había, creo recordar, otro se llamaba, ¿cómo se llamaba aquella revista? Porque se la editaban en Valencia. Tenían tiradas revistas culturales de 100.000 habitantes y las clases populares las compraban y las leían. Además, cada número, a lo mejor en un pueblo estaba suscrito una persona, pero las revistas las leían 200. Porque iba de mano en mano, entraba en los pueblos. Entonces, en muchos casos, si la gente se ponía a hacer algún trabajo colectivo, por ejemplo, pues, hacer ropa, ¿no? Pues encargaban a una de las mujeres que le leyeran voz alta. Eran artículos y las otras escuchaban y luego se iban turnando y todo esto, ¿no? Sobre todo en las casas se hacía mucho esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que era un mundo muy colectivista. Y cuando la Segunda República intenta introducir los elementos del individualismo burgués, del conflicto interpersonal, de todo lo que es la modernidad, porque eso es la modernidad. La modernidad reduce al individuo a ser solitario. Entonces, es una reacción muy fuerte y eso es la causa de la resistencia popular. No hubo motivos económicos en la guerra civil o eran secundarios. Porque incluso cuando en Madrid se hacía la huelga de la construcción, la reivindicación de más salario era la menor. Las reivindicaciones importantes que movían a la gente, que no nos griten los capataces, que no nos atenten contra nuestra dignidad, que no nos obliguen a hacer lo que no queremos hacer, que nos respeten. Todo ese tipo de reivindicaciones inmateriales eran las que movían a la gente. Y luego se ponía así, claro, a lo mejor decían, pues queremos que el salario tal le suban una peseta al día, subida alineada a todos. Pero eso era secundario. Eso, con la mentalidad actual que hay tan monetizada, donde solo importa el dinero, incluso en el sindicalismo. Y se ha creado un sindicalismo que es de dinero, que no existía entonces. Y eso lo cuenta muy bien, vuelvo a insistir, quien quiera verlo, que lea el libro de Ilia Erenburg. Él se quedó muy sorprendido. Decía, los trabajadores españoles, repito sus palabras, tienen un gran sentido de la dignidad. Y tienen un gran sentido de la cortesía. Y tienen una gran educación y una gran capacidad para relacionarse, para estar juntos. Dice incluso, cuando son alfabetos, porque al recorrer Extremadura, es verdad que había muchos alfabetos. Menos de lo que se ha dicho, que luego se han ampliado mucho porque, bueno, las estadísticas están mal hechas, pero es verdad que quizá en Extremadura, para el año 32, cuando lo estuvo por allí, pues en los hombres, en el alfabetismo, podía ser el 20%, todavía 25%, uno de cada cuatro. Y las mujeres podían ser el 50%, o 40%, 45%. Pero bueno, el resto... Y también, los sistemas de lectura no eran tan individualistas como ahora. A lo mejor, no cogía la gente un libro y solo leía sola, sino que incluso se iban debajo de un árbol y alguien leía y los demás escuchaban. Incluso, aunque los que escuchaban fueran alfabetos, todo se hacía colectivamente, pero eso no venía en detrimento de la capacidad de las personas, que el individualismo no negaba la individualidad. Es decir, quiero decir, que no era un individualismo individualista, sino un individualismo colectivista. Y eso era una cuestión que hay que entender. Entonces, para entender todo lo que sucedió, para comprenderlo bien, hay que situarse en la época, tanto en el aspecto económico, comprender, por ejemplo, que no hubo reforma agraria de la Segunda República. Eso ya casi todos los historiadores lo admiten. No hay novedad en mi libro al respecto. Ya el autor este extranjero, el Eduard Malefakis, ya lo dijo en un libro suyo hace 50 años. O sea, él niega que la Segunda República hiciera nada a favor del mundo rural, salvo la ley esa de reforma agraria, que era un embrollo. Pero también hay que tener en cuenta cómo iba cambiando la sociedad. Por ejemplo, es ridículo que se diga que los torretanientes andaluces, que se situaban sobre todo en el eje Campiña de Cádiz, Sevilla, Campiña de Córdoba, Sevilla, Cádiz, que eran feudales o semifeudales, es una tontería enorme. Ahí el libro dice, pero vamos a ver si era ahí, esa era la agricultura más productiva, más productivista, más capitalista. Y él da un dato decisivo, dice, ¿dónde tenían más sucursales los bancos de la época? ¿En las ciudades andaluzas las difundistas? Y claro, dices, claro, allí era donde había grandes extensiones, por ejemplo, dedicadas al trigo, un trigo de gran calidad, por ejemplo, trigo de gran calidad, que luego se exportaban por el puerto de Sevilla y Cádiz y proporcionaban muchos beneficios. Igual con el aceite de oliva, igual con el ganado, por ejemplo, el ganado vacuno. De tal manera que, en contra de lo que se ha dicho, la agricultura más capitalista, más desarrollada, donde más se empleaban máquinas, era allí, en estas zonas. Y allí había un capitalismo muy potente. Tengo que decir que no se empleaban más máquinas, no porque los señores terratenientes fueron feudales, sino porque los campesinos las quemaban. Eso es toda la Segunda República, cuando llegaba una cosechadora o la protegía la Guardia Civil, 24 horas al día, la quemaban. ¿Por qué? Lo he explicado en uno de mis libros. Porque las máquinas destruían el modo de vida que la gente quería tener. Es decir, si empezaban a introducirse máquinas, en toda la sociedad rural se desarticulaba, se desplomaba. Entonces, bueno, el maquinismo no culminó porque la gente las quemaba. Pero en esas zonas se utilizaba ya muchísimo, por ejemplo, abonos químicos, muchísimos. Yo doy los datos en mi libro. El consumo de abonos químicos estaba subiendo en España desde los años 20, mucho antes de la Segunda República. También otros insumos propios de la agricultura moderna estaban ya, y no solamente ahí, sino también en Castilla. Y una zona donde sí había avanzado mucho la mecanización y que quizá fuera la agricultura más avanzada en el sentido técnico y capitalista industrial era Navarra. Navarra es todo curioso. La gente tiene una idea pintoresca. Yo he dedicado un capítulo al asunto de Euskal Herria. El último capítulo de mi libro está... Bueno, pues en Navarra, que es donde luego sale el receté, el carlismo, allí es donde estaba la agricultura más desarrollada de todo lo que llaman España. Eso yo ya lo sabía, pero cito los otros estudios, libros absolutamente políticos, que hacen un estudio muy empírico, donde había más máquinas, donde había más producción. Y eso, ¿cómo se había logrado? A través principalmente de sindicatos católicos que habían ido introduciendo el consumo de abonos, de maquinaria. Igual lo habían hecho, por ejemplo, en Castilla. En Castilla también presionaban mucho esa idea de que la Iglesia Católica quería volver a la edad de piedra y tal. Son auténticas chorradas vergonzosas, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo no soy creyente. Lo digo por ver en número 2000. Pero la verdad para mí está por encima de todo. Y quien falta la verdad porque tenga algún dogmatismo en la cabeza o porque quiera defender alguna idea política o religiosa o antirreligiosa, lo que sea, no me merece respeto porque la verdad es lo único que nos puede salvar como seres humanos, o con mucha más cosa, ¿no? Pero la verdad es un ingrediente de lo que es positivo en el género humano. Y entonces, Navarra estaba muy mecanizada, que eso también pasaba a Logroño. Logroño en la época que luchó muy duro contra, por ejemplo, en Logroño, me parece que el Frente Popular tuvo que sacar al ejército a la calle y emplazaron a metralladoras y dispararon contra manifestaciones de trabajadores en la primavera del 36. Todos estos datos tan detallistas, que tengan en cuenta quienes nos vean, que puedo fallar en ellos, pero mi libro está siempre con la cita a pie de página, etcétera, ¿no? Pero sí quiero dar una imagen empírica de lo que sucedió. Y hubo muchos conflictos en las zonas que no eran de latifundio. También hubo muchos conflictos en Castilla, por ejemplo, ocupación de salinas, en los meses de la primavera del 36, de minas, en el norte lo mismo, por ejemplo, también barcos de pesca, grandes barcos de pesca, que los trabajadores se negaban a aceptar que el patrón no dirigiera el barco, hubo una puna sobre quien mandaba. Eso lo explica también muy bien Gerald Brennan. Gerald Brennan lo cuenta en algunos de sus libros, que era un hombre que se había asentado en Granada, y él dice que en los meses anteriores a la guerra todo el sistema capitalista se estaba desarticulando. Él dice una frase magnífica, dice que el sistema capitalista, los negocios, los hombres de negocios, ya no veían salida a hacer negocio. Y él era político. Él estuvo antes con la Segunda República, ya vivía allí, se fue a vivir a un pueblo, abandonó Inglaterra y se fue a vivir. Y siguió viviendo con el francismo. Pero él era una persona que tenía un gran respeto por la verdad y luego escribió sus memorias, tiene un museo en no sé qué pueblo de Granada. Y es interesante también leerle, porque precisamente su carácter era político, pero un hombre muy popular, era muy querido en la comarca, por la gente de la comarca. Él se trataba con campesinos siempre, y les colaboraba con ellos en los trabajos, en las cosas y tal, ¿no? Pues entonces él da una expresión de lo que él vio que es muy objetiva. Entonces también a quien quiera entender la historia con objetividad, pues puede leer también a Brennan, ¿no? Y esto ya pues nos lleva a un punto, a ver, pero ya que es ¿por qué la Segunda República? O sea, yo le he ido explicando del principio al final, para hacer las cosas más caóticas, uy, del final al principio, para hacerla más caótica ha empezado por, ya cuando finaliza ya la llegamos al 14 de abril. Hoy es 14 de abril. Bien, perfecto, guau. Bueno, decir que han hecho una pregunta, Félix, por aquí en relación a, pero creo que lo comentaste, se quedó hace mucho tiempo, porque dice que cómo se relaciona todo eso con el movimiento de la falange. En realidad, un poco lo has estado explicando, ¿no? Cuando se separaron los tres grupos, un poco, ¿no? Ahí, que pueden... Sí. Has dicho de la falange, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. La falange es un movimiento que se organiza en 1933-34 a partir de grupos que seguían o bien al fascismo musulineano italiano, que era la falange de José Antonio Primo de Rivera, o bien grupos que seguían al nazismo alemán. El nazismo alemán consigue el gobierno en 1933, en enero, es cuando Hitler gana las elecciones y consigue subir. Entonces, eso hizo que muchos en Europa pues imitaran al movimiento hitleriano, al movimiento nazi. Aquí en España, quien lo hace sobre todo es Ramiro Ledesma Ramos, que funda las HONS. Las HONS se llaman Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Quiere decir que las HONS eran extremadamente violentas. O sea, las HONS, ellos eran gente, unos matones, fascistas, bastante violentos, mucho más violentos que la falange. La falange seguía, además, el modelo musulineano y tenían en la cabeza la idea de ganar a los trabajadores para el proyecto suyo que le llamaban Nacional Sindicalista, que eso es una copia del nazismo. El nazismo se llamaba Nacional Socialista. El partido nazi se llamaba Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Bueno, luego después la falange de Primo de Rivera y las HONS se fusionan, ahí hay una fusión, y crean un partido único que se llamaba Falange Española. Esto, ellos fracasan completamente. Es decir, ellos no consiguen nada, no consiguen atraer gente y se limitan a grupos de señoritos y de lumpen que hacían acciones violentas, disparaban contra gente, mataban gente. Hay que decir que en esos grupos de acción, grupos de pistoleros, intervenían las mujeres. Hoy está claro, por ejemplo, que en una acción violenta, al parecer pistola en mano, intervino Pilar Primo de Rivera y mató a una chica en Madrid en el año 34, me parece, disparaban las mujeres. Las mujeres tuvieron un gran... Y en ese grupo, en ese comando, por así llamarlo, que mató a esta chica, iban, me parece, dos mujeres, dos mujeres, Pilar Primo de Rivera y otra. En realidad, la falange era muy moderna para la época, eran muy dinámicos, estaban muy atentos a las vanguardias artísticas, tenían entre sus fundadores a Ernesto Jiménez Caballero, que era uno de los fundadores de la falange, que era un hombre muy vinculado a escribir sobre arte, bueno, un personaje curioso, el Jiménez Caballero, era un fascista tremendo, pero del ala musuliniana, del ala italiana, por así decirlo, entonces, cuando llega el momento del 36, en las elecciones del Frente Popular, ellos se presentan y no consiguen ni un solo acta de disfrutado, o sea, consiguen muy pocos votos, no, ellos fracasan completamente, hay un partido derechista que es la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, significa CEDA, que se llevan todos los votos, luego hay otro partido que se llama Acción Popular, me parece que saca algún voto y ellos no sacan nada, algún, que sacan, algún parlamentario y ellos no sacan nada. Luego después hacen una acción matonil de disparar contra no sé quién y el gobierno del Frente Popular detiene a la dirección de Falange y los mete en la cárcel, a todos ellos, ¿no? Pero cuidado, esto hay que interpretarlo no como un acto antifascista, porque en realidad en la cárcel estaban cómodamente instalados, recibían a quien querían, escribían cartas y dirigían toda la falange desde la cárcel, ¿eh? Más bien, yo pienso que fue una forma de protegerles, fíjate, en la cárcel estaban protegidos, porque había mucha indignación entre la gente y la gente se empezó a armar y empezaron una parte de los choques en la primera del 36 y se habían dirigido contra los jefecillos de la falange y contra sobre todo los matones de las HONS de la Junta de la Ofensiva Nacional Sindicalista y había de todo, de tal manera que esta gente, los jefes de la falange y tal, tenían que ir armados porque si no la gente se los comía literalmente. Su gran base es cuando empieza la efervescencia en la primera de la primavera del 36 y entonces mucha gente adinerada, ricos, a veces funcionarios de los pueblos también, la gente que recargaba los impuestos, los, por ejemplo, ingenieros, que los pueblos eran muy odiados, sobre todo los ingenieros forestales, porque eran los encargados de destruir el comunal, ¿eh? Cuidado. Entonces, les tenían mucha manía a los ingenieros forestales y a los ingenieros agrónomos porque les habían hecho las pirulas de la reforma agraria. Entonces, toda esta gente cuando ve que la Guardia Civil no puede protegerlos, que sus propiedades están en riesgo y empiezan a abandonar sus tierras, sus corticos, sus explotaciones agrícolas, a veces simplemente cogían y en una noche se largaban en un coche y dejaban todo abandonado, cerraban su casa, cerraban, sí, sí, eso sucedió mucho. Hubo un éxodo muy grande en las capitales de provincias, de ellas, luego se iban a Madrid y algunos se largaban a Villarriz en Francia y a París o se exiliaban porque creían que España estaba al borde de una gran explosión de revolución popular. Entonces, en ese momento la falange empieza a ofrecer protección a esta gente y empiezan a armarlos. Ellos tenían armas a mi entender proporcionadas por la Guardia Civil. La Guardia Civil cumple una función de ofrecerles armas y explosivos y entonces se arman. Y hay muchos choques en algunos pueblos, por ejemplo, recuerdo ahora algún caso en la provincia de Salamanca, pues había ya una guerra civil armada, o sea, los grupos, los falangistas que en general no eran del pueblo, venían a ayudarles de la capital de provincia y tal, pues entran en algún pueblo, hacen una operación de, pues entran en casas, matan a alguien, en esa época ya mataban. Puede ser que el año anterior todavía solo daban palizas, pero en la primera, el 36, tal como estaban las cosas, pasan a matar gente. Y entonces, pues hay un enfrentamiento muy fuerte. A 18 de julio de 1936, ¿qué gente tenía la falange? Bastante. Sobre todo porque la acción terrible de los partidos de izquierda, sobre todo del PSOE, había desacreditado tanto los ideales izquierdistas que mucha gente por desesperación se había pasado a la falange. La acción de los partidos de izquierda en muchos pueblos era terrible porque, por ejemplo, exigían a filiarse a su sindicato para encontrar trabajo. Ellos controlaban una especie de bolsa de trabajo que había. Entonces, claro, era muy humillante que uno no pudiera encontrar trabajo simplemente de manera libre. ¿Por qué tenías que meterte en un sindicato si el sindicato no te gustaba? La libertad de sindicación que es sagrada, ellos la conculcaban. Entonces, mucha de esta gente desesperada al ver el mangoneo y el caciquismo a que los partidos y sindicatos de izquierda actuaban, se metió en falange. Eso fue muy triste pero, bueno, hay un libro por ahí en una provincia que es el alforaje sevillano, me parece que se dice el alforaje que lo cuentan y como cuando llega el 18 de julio cuando se ven las fichas de los afiliados a la falange había bastantes trabajadores. Esto es la verdad y como siempre la verdad respetable y punto. Había bastantes trabajadores. De ser un partido de señoritos y de lumpe, lumpe quiere decir marginales, matones, así que la falange de 1933-34 la falange de 1936 tenía un cierto porcentaje de trabajadores y esos trabajadores habían llegado ahí por la mala gestión de la izquierda. Pero con todo siempre fue un fascismo muy débil. Hay que tener en cuenta que aquí la guerra civil resulta porque los intentos que hacen el fascismo de seguir el modelo italiano-alemán de aplastar a las clases trabajadoras a partir de una combinación de demagogia y de violencia no resulta. Los intentos que hacen los farangistas de apoderarse de pueblos y tal en los meses enteros de la guerra civil todos fracasan. O sea, pueden matar gente pero luego los vecinos se lanzan contra ellos les echan incluso matan a varios de ellos luego hay represalia entonces cuando el ejército hace el balance de la situación el ejército español con Franco a la cabeza y con Mola también tan importante y otros generales llegan a la conclusión que el modelo fascista italiano-alemán no se puede cumplir aquí y que no quedan más remedios que pudiera el ejército. Por ejemplo, el modelo italiano había sido columnas de fascistas de camisas negras italianas que iban por las comarcas o llegaban a un pueblo mataban a los que se les resistían quemaban tal y otro, 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 otro. Aquí eso no se pudo hacer porque nunca llegaron a tener gente suficiente para organizar esas columnas y cuando intentaron algo pequeño muy parecido de juntar 40 o 60 encontrarnos que frente a ellos había 10 veces más gente y dispuesta a todo con lo cual comprendieron que ellos nunca pasaron de disparar contra alguien en la oscuridad o poner una bomba a uno en la puerta de su casa cosas así pero no hay que conocer muy bien lo que fue el ascenso del fascismo en Italia como procesos de castigo luego llegaban a los barrios urbanos asaltaban los periódicos antifascistas quemaban las sedes mataban a la gente bajaban a rastras hay algún caso muy dramático de periodistas contrarios a ellos que les iban a buscar la relación del periódico les bajaban a rastras a la calle pero esto en el centro de las ciudades en Milán y Turín y los mataban allí a veces a palos o incluso iban a buscarlos por las noches y los bajaban también y los mataban desde su casa asaltaban su casa y se la incendiaban y todo esto aquí eso no se pudo dar porque bueno no tenían fuerza para eso entonces tuvo que acudir el ejército a lo que es el lanzamiento militar por eso yo en el libro empleo la expresión militar-fascista aquí el partido fascista por excelencia fue el ejército el ejército no todo él naturalmente pero si pongamos por cierto el 80% que es quien apoya al franquismo quizás 70% y las fuerzas policiales igual por ejemplo la guardia civil muy mayoritariamente se suma al lanzamiento militar fascista y los guardias de asalto quizás en un 50% entonces así es como se constituye el bloque fascista aquí tengo el audio desactivado que tengo la gata ahí gritando como loca afuera wow pues muy 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 revelador yo quería agradecer llevamos una hora y media quería agradecer a Félix porque mucha gente joven como yo con un espíritu también con una semilla interna muy fuerte como se ha ido recuperando en algunos lugares y sin querer hemos estado como abriendo estas heridas y gracias a ti es como mucha luz para claridad para ver sin ninguna dirección evidentemente con ese típico caos porque sigue siendo un caos también a día de hoy pero con una cierta claridad como tú dices de más versátil voy a explicar dos cositas pero breve los los orígenes de la segunda república y la insurrección de 1934 y con eso acabamos muy bien o sea la segunda república llega hoy hace ya no me acuerdo cuantos años ahí está pero vamos el 14 de abril de 1931 es el cuando se proclama la segunda república se hace a partir de formalmente hay unas elecciones municipales en las cuales ganan las candidaturas monárquicas por mayoría de votos pero en las ciudades ganan las candidaturas republicanas esto hay que y entonces se decide deciden que bueno que el rey se tiene que ir y de una forma pacífica el rey Alfonso XIII se le pide que se vaya ¿quién se lo pide? pues por ejemplo la guarnición de Madrid cuando el rey por teléfono consulta si va a encontrar apoyos en la guarnición de Madrid para mantenerse nadie le apoya parece ser que no encuentra nada o encuentra silencios evasivos de bueno mire usted majestad no lo sabemos o bien gente que le dice que no que se tiene que ir y cuando consulta la guardia civil el director de la guardia civil de la época le dice lo mismo que no que la guardia civil no le va a apoyar y que por lo tanto él lo que tiene que hacer es irse o sea la guardia civil se niega en redondo a apoyarle entonces incluso le dicen que aunque la actitud de la población madrileña es pacífica que es mejor que se vaya cuanto antes por si pudiera haber digamos algún y le dicen que cuanto antes entonces él la reina y sus hijos con un pequeño grupito muy pequeño salen me parece al día siguiente el 15 de abril por la tarde en automóviles casi sin escolta la guardia civil se niega a defenderlos tampoco les ataca marchan a Cartagena y un barco de guerra les lleva a Francia y eso es todo así se acaba el periodo monárquico no encuentran el más mínimo apoyo popular la segunda república en su advenimiento es pacífica lo único que hace la gente es bueno pues ondear banderas republicanas frente al palacio real el palacio real de Madrid y luego se forma como una especie de guardia cívica para impedir que algún exaltado tomara el palacio real o incendiara o eso ya cuando la gente sabe que el rey ha salido para la Cartagena y a los pocos días que ya había llegado en un barco a Francia pues ya el asunto se olvida la segunda república proviene de una voluntad de las clases altas son las clases altas es falso que sea algo decidido por las clases populares las clases populares no hacen nada más que mantenerse a la expectativa luego salen algunas manifestaciones tardías pero sobre todo las clases altas las que deciden quitarse de encima la monarquía porque no les beneficiaba en sus objetivos políticos ni en sus objetivos económicos eso está muy claro el ejército llevaba conspirando desde el año 29 había muchos grupos republicanos dentro del ejército y cuando llega el 14 de abril no me extraña que Alfonso XIII no encuerte apoyo porque yo he hecho un estudio en el capítulo primero de cómo llega y entonces pues había montones de asociaciones republicanas de militares y también todos los partidos políticos habían formado el pacto de San Sebastián en el verano de 1930 para aprovechar esta situación expulsar al rey y establecer la república en la segunda porque había habido una primera república española en el año 1873 que había durado solo 13 meses entonces son las clases altas una cosa que también se ha ocultado la gente que es que en los barrios burgueses y aristocráticos de Madrid en las elecciones anteriores del día 12 de abril me parece sale republicano se vota a candidaturas republicanas no a candidaturas monárquicas y la guardia civil se declara absolutamente contraria por ejemplo el primer lugar donde se proclama la república en España donde se quita la bandera monárquica que por cierto es la actual y se pone la republicana es en Eibar en Eibar en la provincia de Quipuzco es allí el primer sitio donde se proclama la república y lo hace un destacamento de la guardia civil o sea la guardia civil la que hace allí arriba la bandera asistente y tal y luego un teniente a la guardia civil lee una proclama de adhesión y fidelidad del cuerpo a la nueva forma de gobierno las masas están ausentes del asunto pero los partidos republicanos tampoco pintan mucho eso es una cuestión es sobre todo una operación de arriba y son cuatro instituciones las que a mi entender traen la república que es primero el ejército segundo la guardia civil tercero la gran banca y en cuarto lugar la iglesia hay testimonios que dicen que la iglesia apoyó el advenimiento de la segunda república luego después la segunda república se hizo anticlerical de una manera un tanto demagógica y chocó con la iglesia pero eso es posterior tenemos que tener en cuenta que eso es posterior entonces todo el verano del 31 la segunda república está en proceso constituyente para hacer la constitución un proceso constituyente es la etapa de hacer la constitución y luego hacen su constitución de diciembre de 1931 que es constitución de la segunda república española pero el verano del 36 hay una emergencia de luchas populares enormes por ejemplo Sevilla sobre todo la ciudad de Sevilla es un elvidero de huelgas manifestaciones conflictos tiroteos peleas hasta tal punto que eso le desacredita a la república por completo las cosas llegan hasta tal punto que hasta sacan al ejército de la calle y emplazan cañones delante de una especie de taberna donde se reunían los trabajadores y destruyen la taberna cañonazos o sea ni más ni más y luego aplican la ley de fugas para quien no lo sepa es que cuando la guardia civil detenía a personas muy implicadas en fenómenos sociales y políticos entonces se daba la orden a esos guardias civiles que los mataran en el traslado de presos y por eso se decía y luego se decía la guardia civil llevaba a cinco detenidos por la huelga tal que eran cinco jornaleros pero fueron muertos al intentar fugarse la ley de fugas entonces la aplicación de la ley de fugas por el gobierno republicano que eso obviamente no puede ser una decisión de la patrulla de la guardia civil porque ellos si no cumplían órdenes rigurosamente se jugaban el puesto incluso la vida eso era una orden y eso era órdenes de arriba hay que tener en cuenta que la política funciona por órdenes de arriba es decir para aplicar la ley de fuga como aplicaron en Sevilla a cuatro jornaleros que eran muy activos en el verano del 31 eso es una decisión del gobierno republicano se da orden al director general de la guardia civil por teléfono este director de la guardia civil traslada la orden al comandante jefe de la guardia civil de Sevilla que la ordena al teniente o al sargento de turno que la ejecute o sea vamos a ver el estado es una institución muy centralizada igual que pasó lo que he contado antes de la matanza de Yeste en general sobre todo la guardia civil que es un cuerpo muy disciplinado cumple órdenes y si ellos les dicen hace esto lo hace entonces la aplicación de la ley de fugas me parece que en el verano del 31 en Sevilla llega a haber 20 muertos por acciones de los aparatos represivos la voladura cañonazos de la taberna esta que se llamaba casa Cornelio y muchos más heridos en la época claro los heridos no se contabilizan es muy simple si a alguien le hieren de bala hace todo lo posible porque no le lleven al hospital porque sabe lo que allí le espera llegas heridos de bala al hospital te detienen te pegan palizas y tal entonces los heridos no se contabilizaban porque en general eran curados por la medicina popular por sistemas de hierbas y tal o por médicos buenos que les extraían las balas y les dejaban por eso en las partes de la época de conflictos si encuentras muertos pero solo los heridos que quedaban sobre el terreno que no se podían mover o que no les dio tiempo pues entonces no eran contabilizados por lo tanto yo en mi libro he tenido que hacer una contabilización de eso bueno entonces la segunda república no es una intervención popular ni mucho menos a mi me gustaría que alguien hiciera un libro completo de lo que sucede a los pocos meses que la república se proclama 14 de abril y el conflicto en Sevilla y no solo en Sevilla sino en otras muchas ciudades se hace ya muy fuerte en el mes de junio o sea que pasa solo un mes un mes de conflicto bueno esto respecto a los orígenes de la segunda república el capitalismo en la época necesitaba modernizarse la institución monárquica de la época era una crónica era una cosa del pasado estaba rodeada de una aristocracia ineficiente y necesitaban quitársela de encima era un proceso de modernización capitalista como bueno lo que se había hecho en otros países europeos por ejemplo lo mismo se había hecho en Alemania con la república del Weimar en 1919 que fue una inspiración para la república española la constitución española de 1931 está bastante copieteada es decir copieteada de la república de Weimar que yo la consulté también bueno hay una versión en castellano fácil de leer entonces no era nada más que un proceso de modernización de las instituciones del estado luego punto final que sucede en el 34 en Asturias en Asturias en 1934 hay un alzamiento revolucionario de proporciones apocalípticas para empezar digamos que en Asturias se habla de 2500 muertos es una guerra civil una guerra civil son como lo que hemos hablado antes 17 muertos en Yeste 21 muertos en Casas Viejas no no allí hay 2500 muertos y es un proceso insurrecional que tiene lugar en octubre del 34 en el cual los trabajadores de allí sobre todo los mineros trabajadores metalúrgicos campesinos pues deciden acabar con el capitalismo por las bravas entonces entran en un proceso de irse armando van recuperando armas hay que tener en cuenta que en Asturias en la época había la industria pesada y había mucha industria de armamento era fácil por ejemplo sacar fusiles por piezas de las fábricas porque en las fábricas trabajaban trabajadores que estaban implicados entonces hay un momento que se decide lanzar una acción insurrecional hacia los primeros días de octubre que es secundada en muchos lugares muchos lugares no solamente allí muchos lugares cercanos León el sur Madrid entonces digamos una guerra civil en pequeñito que dura como tres semanas cuando los trabajadores asturianos descubren que no están siendo secundados suficientemente por los trabajadores vascos por los trabajadores catalanes y por los campesinos de otros territorios pues ellos le ponen las armas pero no son vencidos en el sentido así hay que decir que las operaciones las lleva ya Franco es el gobierno republicano de derechas sobre todo el ministro de la guerra don Alejandro Lerrús lo que encarga al general Franco que entonces era bastante jovencito que organice la represión entonces él trae tropas norteafricanas por barco hasta Fijón o sea porque hay un momento en que el impulso de los mineros de los trabajadores hace que casi todas las poblaciones de Oviedo queden en manos de los revolucionarios pero entonces Franco traslada unidades militares como luego harían el 36 de África por barco y entonces inmediatamente pues claro el desembarco de estas unidades hace que los trabajadores estudianos que no se ven secundados suficientemente aunque si hay bastantes acciones por todas partes pero no las bastantes pues le pongan las armas ellos habían tenido tres comités los comités eran como los organismos directivos el primer comité luego se disuelve crea el segundo comité y luego el tercero que es el que ya pacta la rendición intenta pactar la rendición en condiciones tal pero bueno la lucha es muy dura y luego allí se quedan después de la rendición no se cumplen las condiciones pactadas hay mucha gente torturada bastantes desaparecidos se mata bastante gente o sea las condiciones son dramáticas pero hay que decir que los trabajadores no se sienten vencidos no, no la cosa queda en tablas se dice que en todo el país son detenidas 30.000 personas 30.000 personas por los sucesos de Asturias o sea 2.500 muertos y 30.000 detenidos mucho más en realidad puede ser que en un momento llegaran a ser 100.000 detenidos lo que pasa es que como estaban las cárceles abarrotadas pues la gente de menor significación se la tiene unos días y se la va soltando ¿no? es muy curioso el trabajador asturiano que lucha tan duro hay que ver la nureza de la lucha la energía que se echó tenía dos características muy curiosas que era un trabajador campesino no era un trabajador puro casi todos ellos trabajaban en una fábrica pero luego tenían su explotación agrícola tenían su pueblo y iban y venían salvo los muy especializados pues los que hacían peonaje y tal pues un tiempo eran campesinos y otros eran trabajadores y eso estaban muy ligados a la cultura rural y eso les dio mucha energía y mucho valor personal y en segundo lugar hay que decir que era el proletariado la clase obrera más culta de todo el estado hay un estudio muy curioso que explica la lectura de libros en las bibliotecas había muchas bibliotecas obreras bibliotecas de cooperativa ellos eran los más leídos de todos entonces se encuentra una relación entre el nivel de cultura y el nivel de acción revolucionaria al mismo tiempo eran los más pagados si se estudian los salarios en Asturias en la época eran más altos a la media y eso significa que no se puede explicar por la pobreza ni nada de eso es decir allí un mineral asturiano ganaba bastante dinero un metalúrgico y también luego tenían además casi todos tenían tierras y conseguían en su rato libres o la familia la trabajaba ingresos extras en especies es decir allí conseguían bienes patatas berzas un cerdo tal y es muy curioso esto porque refuta las teorías de que es la pobreza o no sé qué cosas la pobreza nunca ha hecho revoluciones lo que hace revoluciones es la voluntad de vivir de una manera distinta y la cultura la cultura es la causa de revoluciones y eso ha habido gente que ya lo ha dicho y el estudio de Asturias del 34 pues lo demuestra en mi libro no trato de Asturias del 34 porque yo solo quiero estudiar los periodos digamos en donde hubo gobiernos de izquierda quiero estudiar la república en su versión izquierdista o sea el periodo del gobierno del biene progresista y luego frente populista y también porque el estudio de Asturias del 34 que yo soy un apasionado de ese tema si lo hubiera hecho yo habría mi libro entonces no habría tenido 450 páginas sino 1200 más o menos calculo y como no podía meterme en ese lío decidí dejarlo o sea muerto el perro se acabó la rabia lo estoy pensando mucho digo como sé que no voy a ser capaz de explicar los de Asturias en 50 páginas si me voy a enrollar y me voy a enrollar no lo pongo y se acabó por higiene personal también y bueno pues espero que esto haya servido para entender un poquito más y un poquito mejor lo que fue la segunda república hoy 14 de abril de 1910 de 2016 y tanto jo muchísimas gracias Félix no sé si tienes ánimo han hecho una preguntita pero creo que también antes la respondiste ¿no? dice que ¿quiénes crees que estaban detrás del manejo del Frente Popular? ahí has hablado harto o sea le recono a Jorge Guerra se llama que eche para atrás que llevamos dos horas y cuarto o sea casi nada chicos así que sí podemos dar cierre por hoy a este apasionante tema tan histórico y ¿sí? por mi parte no me importa contestarla dale aupa vamos a ver mira la política es la política institucional es una acción muy compleja que no actúa por órdenes simples no es que alguien diera las órdenes así y un día se levantara sí vamos a ver el Frente Popular surge de un proyecto llevado adelante por un político profesional que es Don Manuel Lazaña ellos establecen lo que se llama manifiesto del Frente Popular lo dan a conocer en enero del 36 y luego es el que van a las elecciones Don Manuel Lazaña era un hombre de toda confianza de las instituciones de poder a él le habían dado su apoyo en el año 32 todas las patronales del país es decir las patronales y confiaban en él y en todo el plantel de políticos que eran muchos porque hay que entender que Don Manuel Lazaña primero tuvo otro partido que ya no me acuerdo el nombre me parece que era Unión Republicana y luego cambió a Izquierda Republicana en el Frente Popular su partido de Izquierda Republicana luego todos habían visto que el PSOE había defendido los intereses del sistema y del capitalismo de una manera súper buena en el año 1931 1933 haciendo cosas tan tremendas como la matanza de Casaviejas hay que decir que si la izquierda en el gobierno en Casaviejas no hubiera estado de acuerdo lo que tenía que haber es dimitido se sabe lo que habían hecho en Casaviejas y entonces los ministros que eran tres de la izquierda tenían que haber hecho bien dimito y exijo que se examinen responsabilidad y no lo hacen ellos ni piden responsabilidades por aquel crimen ni dimiten siguen como todos los muchísimos crímenes que hubo en esos años nunca dimiten y ellos lo justificaban con su presencia y a veces públicamente por lo tanto el Frente Popular surge de una necesidad política que tenía el sistema el capitalismo estaba muy asustado por lo que había pasado en Asturias año y medio antes había habido una insurrección y sabían que la habían aplastado pero no la habían vencido es decir que la gente incluso mucha gente había dicho vale ahora no es el momento de seguir luchando pero yo cojo mi fusil lo cierro en el monte ahí bien enterrado para que no se oxide y ya está o sea sabían que había muchas armas enterradas no solamente en Asturias sino por todas partes porque la Guardia Civil y la Guardia de Salto se lo habían recuperado una parte pequeña de las armas que se habían usado en octubre del 34 entonces lo que se hizo fue promover una operación a través de la prensa ya la radio tenía mucha importancia ya los mítines políticos se radiaban es decir hay una foto muy buena de don Manuel Azaña hablando en un mítin con mucha gente ahí en el mítin pero con la radio delante entonces había muchos procedimientos para crear un nuevo sistema de afirmar la política de la república burguesa en contra de la insurgencia popular Azaña para mí es el responsable principal de la matanza de Casaviejas bueno y en el juicio porque si se hizo juicio a los policías los guardias de asalto que la habían realizado o sea los que habían pegado los tiros realmente pero claro en crímenes de este tipo hay que ver no solamente quién pega los tiros sino que quién ordena que los peguen ¿no? entonces hay un momento en el cual para mí Azaña es el responsable y el que da la orden incluso uno de los oficiales lo dijo oficiales del cuerpo de asalto dijo a nosotros nos dijeron tiros a la barriga nos hicieron saber que eso era una orden que venía de arriba de arriba de arriba de muy arriba y ellos concluyeron que era la orden que le había dado el Azaña ¿no? entonces pues en ese momento se crea toda una operación política que son operaciones muy muy complejas en que intervienen mucha gente muchos factores y entonces sale de ahí lo del Frente Popular creían que ganando el Frente Popular los trabajadores en la industria en la construcción en las minas y luego la gente del campo iban a delegar en el Frente Popular sus reivindicaciones su sorpresa fue grande cuando vieron que no que la gente pues pasaba muy mucho e incluso los partidos se iban desmanejando y dividiendo entre las élites mandantes entre las aristocracias partidistas que eran los grandes por ejemplo el Sol tenía todo un plantel el PSOE de jefes o si quieres llamar jefazos ¿no? y entonces pues pues vieron que no daros cuenta que el Frente Popular estaba apoyado por todos los partidos lo apoyaba el Partido Comunista que tuvo una función infame de justificar la matanza de Yeste algo horrible estaba apoyada también por CNT CNT pidió el voto para el Frente Popular lo pidió Durruti y algunos otros y luego no hizo nada para ver estar con la gente apoyando a los trabajadores que estaban enfrentándose con el aparato estatal Abrazo Partido en la primera guerra del 36 lo apoya también el PON el partido este bueno nuestro fiste exactamente le llamemos mejor marxista heterodoso estaba también el Partido Vasco Acción Nacionalista Vasco era un grupo un Frente Popular de partidos pero claro ya en abril estaba claro que la política del Frente Popular no estaba conveniendo a la gente que la gente por decirlo en un negocio actual mucho pasaba de ese tinglado y iba a lo suyo entonces esa cuestión pues claro la clase dominante hace un golpe de estado preventivo antes de que la situación se hiciera peor puesto que si ellos hubieran tardado más tiempo entonces la capacidad de insurgencia de las clases populares crear tribunales populares cortar comunicaciones expulsar a los empresarios de las empresas si era ya gorda en junio del 36 hubiera sido tremenda si ellos se hubieran esperado por ejemplo hasta noviembre del 36 o diciembre para dar el golpe entonces dar el golpe antes de que la gente se organizara más y es ahí la cuestión de la guerra civil luego está toda la situación europea que estaba muy tensa por el conflicto entre las potencias Italia y Alemania y las potencias Francia e Inglaterra bueno me remito a lo de antes que era una situación de una complejidad enorme pero es mejor que nos acostumbremos a la complejidad para que nuestras mentes se hagan complejas y así veremos la realidad que todas las realidades son complejas las realidades simples no existen solo la complejidad es real y lo real empleando una terminología filosófica el ser es complejo no hay seres el ente como usando la tecnología de los libros de filosofía el ente es complejidad no hay entes simplificados lo simplificamos nosotros para entendernos pero para simplificarlo no se engaña y esto mi libro pone esto pues una complejidad enorme pero claro yo supongo que para explicar bien 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 habría que hacer por lo menos 50 libros más pero siempre a partir de los hechos los hechos lo que importa es la realidad y no ideologías ni tampoco intereses políticos de ningún tipo bueno pues ya está sí muy bien Félix te quería preguntar cuando vas a venir a Barcelona para la presentación de tu libro vas a venir por aquí pues probablemente sí pero ya como están las cosas pues no sé cuándo podríamos organizarla quizá no lo sé quizás lo dejásemos para después del verano pero bueno yo sí quiero dar claro a mi libro le quiero dar el máximo me ha costado mucho hacerlo el máximo de difusión también es verdad que que mi libro para mí me ha costado mucho porque he tenido que explicar lo que yo ya sabía desde hace mucho entonces escribir cosas que a veces o sea el trabajo investigador yo ya lo tenía hecho hace mucho entonces la redacción ha sido pesada para mí porque era no tenía el aliciente de la investigación sino solo pues ir contando lo que yo ya sabía y ahora pues quiero resacerme un poquito pero a ver si ya lo tengo en la mano que ahora solo tengo aquí la portada de la imprenta y cuando lo tenga en la mano ya el libro pues ya me haré un plan y ya caso de que vaya por allí pues ya os avisaría claro para ir avisando a la gente ¿no? un poco pues bueno para ir informando ¿no? haciendo receptores claro cualquier cosa que haga ya os tendré informados muy bien feliz pues nada agradecer a todo el que ha estado con nosotros agradecerte a ti la cantidad de información y de investigación y de pasión que le pones a la cuestión que es increíble y bueno anunciar que haremos más cositas pero que poquito a poco porque hay muchas cosas entonces se me sirve ¿no? de manera natural y bueno pues muchísimas gracias Félix muy bien solo quiero decir que si alguien quiere pues no sé saber algo así de algún aspecto de la segunda república que yo le pueda ayudar que se ponga en contacto conmigo o quiere bibliografía está en mi libro o quiere consultarme alguna cosa o me quiere aclarar algún error de lo que yo había dicho y puntualizar ampliar extender pues aquí estoy sí disculpar a todos que no he dicho ni la web tiene una web que se llama felixrodrigomora.org ahí vais a ver que está todo la biografía las publicaciones los artículos y luego tiene en especial un blogger un blog que se llama esfuerzoyservicio.blogspot.com.es que ahí vais viendo los artículos que él va lanzando muy interesantes anunciar también que en la web está toda la información su email para que os podáis contactar y desde aquí agradecer infinito que hayas abierto la posibilidad de estar aquí muchísimas gracias gracias a ti porque todo esto se ha hecho gracias a ti que te pusiste en contacto conmigo y que lo hemos ido preparando bueno quiero decir que Jessica me hizo el vídeo también de Cuevas del Engarbo que era un pueblo de la provincia de Jaén que es un vídeo sobre el mundo rural sobre vida rural sin más y este claro ya nos hemos metido en otros berenjenales más gordos pero aquel es un vídeo precioso y todo el mérito de aquel vídeo que ha sido muy visto es de Jessica bueno el mérito yo no hago nada también estaba Pablo agradecer a Memoria Viva que estuvimos ahí reporteando todos los eventos y que haremos algún especial algún día a ver si se da con Jonchu y con la gente resaltar un libro de Félix que se ha movido muchísimo que es el de naturaleza ruralidad civilización que ha sido un enclave de pensamiento para una generación muy fuerte en estos tiempos así que gracias Félix y espero que bueno que el siguiente tema a ver si se da que sería para mí muy importante la revolución integral que siempre me ha gustado mucho pero esto ya se irá lanzando así que pues muchas gracias vamos a a despedirnos de todos agradecerles y y que pasen muy buena noche a todos hasta luego muchas gracias Félix hein sí sí